Estoy este, acá valiendo Valiendo Verge Vámonos soft ahorita Aquí para preguntarle a toda la bandera Sobre lo de Sus reacciones así a bote pronto De Este, de uno de los temas De los que vamos a hablar Que es de la graduación de Manaka, Manakita ¿Cuáles son? Así a bote pronto aquí los leo en comentarios ¡Eh! Jerry ya está también viendo el video Los leo en comentarios ¿De qué opinan a bote pronto De la graduación de Manakita bebé? ¿Sorpresiva o no sorpresiva? Porque eso es lo que Hay que también Comentar a ver si Porque ya ves, siempre es la típica de que Ya se veía venir Hasta eso con esta nadie puso eso Con Manak Porque si con Chichan Con Chichan si yo vio El este Y pues si era lógico porque ahí si Al Chile si se veía venir Este Ya cada vez estaba valiendo más madre Con la vocecita Este Etc, etc Exacto Entonces aquí con Manaka Pues no se puede No, no con Manaka No, pues Manaka estaba rindiendo El puro chingazo Este Entonces ahí es interesante Este Pues eso Las reacciones A ver si hay alguien que diga Ya lo voy a venir O este Bienvenidos Alguna cosa Se agregaron Oz Y se agregó Este Este Lio Daishi Lio Daishi Que anda con un ojo del gato Y otro del garabato Me imagino que están Porque también Sí, que están con un ojo en el ginafez Y con el otro Con nosotros Están acá Este Así como Camel A ver Camelion Ice Dice Wey Kudo Me imagino que es Mey Kudo Que pensé que iba a durar más No sé si se refiere al ginafez O si No, pues que le Pues que preguntaste Este Ah, sí, sí El que pede Que pede Es cierto Estoy mal Estoy mal Me está contestando la pregunta Y ando buscándole por la rama Dice Dice Mey Kudo Que sí Que pensó que iba a durar más Manaquita Y pues Sí, es cierto Es que ahí sí No se veía No se veía una Una razón Sabes que yo lo que creo Es que más bien Manaca estaba fuera De los reflectores O sea, no nos estábamos Poniendo atención En ese sentido La dábamos por sentada Pues es que Honestamente A mí me valía Tres hectáreas Porque ya saben Mi posición Hacia Manaca Entonces a mí Si era así Como que yo Si estaba Como de que Si me valía Tres hectáreas Lo quisiera Dejara de hacer Entonces pues sí Pues el chile No estaba en el foco Porque sí Cuando estás Haciendo los vlogs Y estás Estás al día Pues sí Este Sí, sí Pinche hater Sí te das Sí, sí soy Sí soy ¡Hazma falso! ¡Hazma falso! Ya sé Entonces así las cosas Chingao Y dice México Aguana que no pudo ver a ambas O sea que no puede estar Como el camaleón Como un ojo el gato Y otro el garabato Con el jinapé No, es que Kevin Es el que está viendo El Westermania Sí, Kevin es el que está viendo La lucha ¿Quién es el que dijo Que no puede estar con las dos? Este, Mickey Cabana Ah Y luego este ¿Cómo se llama? Kevin De que él sigue Yo aquí amando Y uno aquí amando manaca O sí Lo que pasa es que Kevin no debe olvidar Que todo tiene un origen Y que somos ¿Cómo se llama? Somos hermanos del mismo Dolors Y ese Dolors Se llama Country Girls Entonces pues sí Pues sí, pero manaca No era Country Girls O sea, pues es que O sea, para mí Para mí No sé por qué Y porque decidió ya salirse Entonces ¿Qué te puedo decir? Ya sentamos a las circulaciones Pues sí, igual Dices, yo salir Igual no salgo Bueno, igual la corrieron Pero es O sea, mi punto Es que ella no vivió El despapalle Este Ah, no No, no Ella fue de la generación Este De lo que viene siendo Uta Ándale Es como si también Nos doliera Uta En el mismo paquete Entonces Sí, sí, sí Sí, no Pues en ese sentido Claro Sí, no No aplica Y este Y dice Me cuido Manaca Era o no era Sí, sí era Pero ya lo explicamos De algo así como que Otro Otro tiempo Que no le tocó El desvergue De la separación Y todo ese pedo Dice Este Anette Martínez Que Country merecía más Country no merecía más Country merecía mucho más Y pues le cortaron las alitas Que lástima Todos nosotros aquí Somos bien fieles Seguidores y fans De corazón adolorido Y roto Por el tema De Country no puede haber Mejor comentario que eso O sea, claro Country merecía mucho más Y pues sí Sin Yolanda Sin llorar Ya tenemos El diccionario Del momento Dice Miki Kawana Que desde que anunciaron A Lulu Como sublíder Ya se veía venir Entonces Este Pues ya Miki Kawana Ya lo veía venir Porque si él Si estaba siguiendo Más empapadamente A las Yusuyusu Y dice que Desde que nombraron A Lulu De sublíder Pues ya se veía venir Tiene sentido Pero pues sí La cosa Yo realmente igual No sigo a Yusyus Y entonces pues yo estaba La buena de los Y de repente Me cayó la notición Por Instagram Una foto de Manake Y la chingada Y ahí los kanjis locos Alcancé a ver Sosuyo O sea La graduación Y dije Eh Y ya me metí Y lo traduje Y dije Vámonos Que se va a graduar Manakita Y por eso me enteré Siempre soy De los últimos Que me entero Incluido lo de la Graduación de Chichán Que yo también Entré contigo Y no me encontraba Enlace a tu video Entonces abrí el enlace Del video Que hicieron estos Otros chavos Y ahí me enteré Y luego abrí ya Tu video por fin Y ya lo estuve viendo Todo en horas de Perdón Y ya me fue Como enteré Lo de Chichán Pero yo ni cuenta Mira también dice Dice Rigo Este ya me esperaba Su graduación Pero no tan pronto Estaba por llegar A la edad límite Y esa madre De su liderato Compartido Ya es alerta roja Me aguitó una madre Pero estoy feliz Porque ella Espero verla En algo más Pues sí Yo también No creo que se vaya A salir de la De la farándula Pero quién sabe Qué dijo Que yo ni vuelvo Como a mí me Me valen tres hectáreas No me Ni siquiera vi el O sea vi el De que dicen Ay me graduo Porque quiero hacer esto Y hacer lo otro Y a veces Como Chichán Que dijo que quería Irse al extranjero A echarse un gringo Que diga Aprender inglés Y este Y todo eso Ajá Sí, sí Y esta cosa Se llama Y de De como De manaca No sé Qué fue lo que dijo Pero sí Lo que dice Rigo Pues sí O sea vuelvo Yo también estaba Bastante desconectado Con Yusuyusu Entonces pues sí Tiene totalmente sentido Lo que están diciendo De que De que Lo del subliderato Este Compartido Sí Este Sí suena Bueno Que a mí No me suena tanto Porque pues Por jerarquía Aruru Tenía más jerarquía Este Y ya hoy en día Ya la edad Ya no está pesando Tanto como antes Este Ni idea A ver ¿Cuál edad? Tiene Ivana Manaca Tiene Amor A ver Tiene 24 Fíjate 24 Yo Yo le he dado Por descontada Porque ya En Prostiproject Digo perdón En Gravure Project Perdón En Hello Project Ya La edad Ya no importa No pero Misuki no está tan grande Como piensas Este Misuki tiene 25 años ¿Cómo? Misuki tiene 25 años Pues sí Pues está apenas Está apenas en la barrera O sea Si tuviera más Te la pasaría Si estuviera más grande Este Por eso La casa está en 24 En el caso Pero si Ajá Y a ver Iruru Tiene Tiene 20 Este Pero volvemos A que sí Es lo que dices La edad Realmente Ya se la pasan Por los Acá lo que importa Es que vendas Este No pero Pero por ejemplo ¿Qué opinas tú De que De que Por la edad Mereciera más O debería de ser Más manaca La líder Queruru Por ejemplo Estábamos en eso Y sí Yo te decía Que para mí La óptica Era de que Les hubieran Revalidado un poquito A las countries Que se cambiaron de grupo Este Les hubieran Revalidado un poquito Su Su Tradectoria en country Para darles mejores Circunstancias Porque Te digo A Chichan No se lo aplicaron Así Sí No pues Chichan La manejaban Este Como la La más nueva Y a la hora De presentarlas También O sea En la línea Siempre iba Como Sí o sea Como si hubiera sido Una Una Este Una miembro nueva Exactamente Entonces pues Yo estoy en contra De esa política Y basado en eso Pues sí A Manaka Le tenía Más Más mano Pero pues ya Lo que no fue No fue Y Está chido A mí A mí Este A mí Ya todo lo que tiene que ver Con country Que al fuera de Hello Project A mí está toda madre Yo siempre lo he dicho Porque lo que les hicieron Fue una pinche jalada De la chingada Que bueno Manaka ahí No fue afectada en esto Pero Pero sí Tiene La nostalgia De decir Pues sí Pero Manaka fue En algún momento Una country Y entonces Ahí Hay esa pinche Repesca y todo Pero esto a mí Me parece bien chido Porque ya el hecho De que Manaka También se gradúa Antes que Chichan Pues es Ah no Pues véngame a ver O sea Es una cerecita Al pastel Que es perfecto Ya no me quedan saldos Con Hello Project Sí pues sí Eso sí En ese sentido Pues sí ya Pero digo Para mí ya Con Chichan Ya se ve cerrado Pero pues sí También que se ve Ya también Que también Manaka Pues ya este Ya es completamente Full Este Totalmente Country Girls Free Sí 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 Country Free Este dice Que vino un comentario Muy interesante Dice que él veía A Manaka como sucesora Del center Tras la salida de Karim Y yo también Pero Pero no sé Por qué no se concretó eso O sea que finalmente O sea en peligro Por eso decidió Irse Manaka Pues es que son cosas A lo mejor Algo de eso Porque Porque si este Yo también pensaba eso Y dije no pues claro O sea ya la que le queda El center Ni mandado a hacer Es Manaka Y pues suerte Y pues nada Que se gradúa Pues dices Oh qué Qué raro Quién sabe Qué onda Y también eso Yo te digo Yo no soy Seguidor de Juju Como ya dije Cuatro veces Este Pero sí veo A Juju Sumamente Sumamente Debilitado O sea que no Tienen nada No pues es que Se le fue Se le fue Toda la base O sea lo Lo único Que le Que le queda Porque es que Es que es el problema Que Que eso de haber De haber metido Nuevas miembros Ya después De un chingo De años De estar funcionando El grupo Este Como Como un grupo Sin generaciones Es que esa es la bronca Se tardaron demasiado En meterle O sea Es que en realidad El hecho es que No le debieron De haber metido Generaciones a Juju Juju O sea Juju Juju se debe de haber Quedado como un grupo Tipo Berris O tipo Tipo Cute Que de repente Dijeran ¿Sabes qué? Pues ya Todas ya no queremos estar Ya se acabó Y ya Así lo veo yo O sea porque Porque vuelvo ¿Cuántos años ¿Cuántos años pasaron De cuando debutó Juju Juju A cuando metes A cuando metes A este A Manaka Y a Kigamanaka A Nanami A Yanami Y a Ruru Y luego todavía Te tardas un putero más En seguir reforzando Porque ahorita ya están O ya Cuando ya la vieron Ya la vieron cerquita Ya le empezaron A atascar miembros Pues ya ¿Qué horas? Sí exactamente Pero yo Yo creo que Que este O sea si una opción Siempre puede haber sido Hacer un grupo así De que Una generación Dos generaciones Se desbandan Y ya Como Kuto Y que también Tiene que ver Tiene que ver Que nosotros No estamos tan conectados Porque también Por ejemplo Lo que hice Kevin Yo veo las Juju Poderosas aún Y todos los que son Todos los que son Jugo fans Siguen mamando al grupo Con la misma intensidad Que cuando Que cuando era antes Entonces también Tiene que ver un poquito Que nuestra perspectiva Este Este un poquito ¿Cómo se llama? Pues no No estamos metidos No estamos metidos En Juju Pero la realidad Es que les ha funcionado Porque volvemos Los que mamaban Juju Juju Lo siguen mamando Entonces Que eso Eso es muy normal Wey También Claro Todos los Los fandom De todos los grupos Es eso O sea Los fans incondicionales Son incondicionales Entonces está chido Pues sí No Porque con Morning Se vio O sea Con Morning Hubo una desbandada Gigante En su momento Entonces No necesariamente El fandom de Morning Es el más hater De todos Entonces ahí Si tienes Esa circunstancia especial Pero bueno Sí sí Pero por eso De todos modos No necesariamente Es de que La otra opción Para Juju Que es lo que yo Creo que pasó Que es que son Errores administrativos Porque en tu momento Cuando tú Este tienes Una Yanami Y una Lulu Que entran Para Para en un intento Primero Por Apuntar Por reforzar el grupo O por más o menos Hacer colchón A las que ya sabes Que se te van a ir Eran pérdidas grandes Pues lo de Karim Y lo de Todo Todo Todas las que se fueron Entonces Este Tú dices Bueno pues Yanami Y Lulu Ahí la cuestión Es que lo que mal Empieza mal acaba Y este Y a Yanami No la supieron retener Que era muy importante Era crucial Entonces no supone No puedes retener a Yanami Pierdes un montón De crédito Un montón de ¿Cómo se llama? De margen de maniobra Pero un montón Y este Y ya después Que metes a Manaka Y compañía Pues ya te quedas Muy disminuido Y sobre esa gran disminución Ya con Con este Un pie mal parado Pues ya Manaka de plano Te lo tumba ese pie Y te dice ¿Sabes qué? Adiós En la cuestión De Visión de largo plazo Del grupo Porque si Volvemos Los que están metidos Y los fans También incondicionales Pues el grupo Sigue choncho Y sigue muy bien Pues claro Y ya veremos Cómo se va dando Pero si Yo Mi comentario externo Desde cómo se ven las cosas Desde afuera Es que Yuz Yuz la tiene bastante Bastante difícil Porque tiene que remontar Una serie De 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 Pésimas decisiones Y de De mala suerte Que ha tenido Y que va a estar cabrón Pero a nivel De O sea Reitero No estamos hablando Del fandom cautivo Estamos hablando De los que puedan Interesarse en el futuro En el grupo Pues está muy cabrón ¿Por qué? Porque ¿Qué ofreces? Y entonces A ver Ya veremos Qué onda Y Y este Y Mickey Cawanna Dice que sí Que siguen fuertes Sandy Que el fan Que en el fandom De Momuzu Que Acuérdate que soy Del establo de México Al rato te topo Uy Que su madre Las banquetas Son muy angostas En el En el Establo de México Entonces sí Al rato nos topamos Qué miedo El fandom De Momuzu Que No pues es que Lo que pasa es que Aquí en Japón Dicen los Los otakus Que el fandom De Momuzu Es el más Hater De todos Entonces Yo digo aquí en Japón No sé que Que sí Sandy Te invito a las banquetas De cara de Japón Para que me des el topón Ya hiciste Porque el comentario Es válido Para Japón Yo En el fandom De México No Todos son unas linduras En el fandom De Morning Finísimas personas Yo no podría Yo no podría decir Nada malo Del fandom De México Mira respetos Me quito el sombrero Para que no me vayan A filerear Cuando vaya al Establo de México Ya me Tengo miedo No pero mira Ya del Felipe Ángeles Ya te vas a Durango Directo Ya no pisas Este Pues sí Pero está peor Es más Establo de México Se acabó No es Este Y pues me matan Y este Y luego dice Rebeca Siguen fuertes Porque se esforzaron En hacer unas jugosas voces Que no le invirtieron Pero no le invirtieron En el carisma y visual Como le hicieron Ahí Este Con Billions Morning Country Etcétera Ahí coincido Pero Pero Yuzu Yuzu Nunca Ha invertido en el visual Siempre ha sido voces Y este Y Y ya güey Tan es así que Que Y esto es una Este ¿Cómo se llama? Se la pasó al costo De que tan es así que Para mí El as Visual De Yuzu Yuzu Que fue Karim Miyamoto Pues a mí me eran Inclusivo Ni fu Ni pa Así Cañón Entonces dices No pues sí ¿Cuáles pinches visuales? Ustedes Yo creo que Yuzu nunca se ha enfocado Tú quieres que te maten ¿Verdad? No, no Pues no es la neta No, no, no ¿Por qué? Mira Ahorita te van a volver a poner Ahorita te van a volver a poner Que Si ya sé Van a decir que Pues ahora te estoy diciendo Te estoy diciendo Pero Te encanta la mala vida Este Mira Te dice Miki Que no sepas Escavar balas Y navajazos Es tu problema Ya sé Ya vale madre Ya vale madre No, no Pues es mi opinión personal Ya cada quien sabe No estoy diciendo Que sea bueno o malo Yo estoy diciendo Que cada quien Tiene sus odios de amores Y Y quien sabe Si Yuzu Yuzu Este Pueda Como que En ese sentido De lo visual Lo que estaban comentando aquí De la fortaleza visual Y bla bla Voces Pues si voces Si las tienes Que yo creo que en realidad Lo peor siempre ha sido El marketing O sea Este Porque Porque como en marketing Este Mueves lo que sea Y realmente Pues a Yuzu Yuzu Lo tienen abandonado En ese sentido O sea Yo cuando dijeron Crea Nocha Norma Pues si Pero de que O sea Crea Socha Pues ya de plano Deshazte de esos otros grupos Que los estás teniendo ahí Este Agonizando Porque es eso O sea Realmente a Yuzu Yuzu Siempre Siempre el problema Es que no hay O sea Tienes Hacen trabajo O sea Ves los videos Ves las canciones Y son cosas que le podría ir Mucho mejor de lo que le va Pero este Y que también 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 si le falta Le falta cierto carisma Al grupo También eso siempre ha sido O sea Son solo las dos cosas Pero si Para mí es el marketing Porque Porque eso Porque lo que hace Yuzu Yuzu Es bastante comercial en Japón Y pues no Este No No Sobre todo lo último que han hecho O sea De unos años para acá Y pues no 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 ha No ha No ha jalado Este Pero si tiene que ver también Que el grupo como tal Porque por ejemplo Tienes ahí un 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 Una comparación muy fácil Es Subaki Factory Que Subaki Factory También en ese sentido Las tienen igual O más arrumbadas Que Yuzu Yuzu Pero Subaki Factory Está vendiendo el doble Que Yuzu Yuzu Pero Sí pues que sí O sea Es lo visual Es lo Y es que Hubo un tiempo Cuando Porque es lo Es que Ahí tienes toda la razón En lo que dices Que lo de que se les fuera Y a Nami Le pesó mucho Este Y mucha gente Y mucha gente va a pensar Da Pichis Fanboys Este Lo piensan Lo dicen Porque son Country Army Y la chingada Pero En el momento O sea Va a sonar Va a sonar Amamada Pero el momento Que entró Ya Nami Obviamente Entró junto con Ruru Pero el momento Que entró Ya Nami Al grupo Hubo un levantón Así este Gigantesco De rendimiento De todo el grupo Y es algo que Es algo que Que quieran o no Fue un efecto Country Gears Porque pasó En todos los grupos Pasó Hasta en Morning Y en ayer me pasó Hasta en Morning Metían ellas Y como que hubo La presión Hubo la presión De ah Vienen a comernos El mandado Y todos Y todos los grupos Este Tuvieron un levantoncito Este Y con Yuzu Yuzu Se notó Este Enormemente Porque Porque Yuzu Yuzu Para empezar O sea Antes Porque ahorita Todo el mundo Mamba Sus 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 Performance Que vuelvo También han caído Pero El antes De que Entra Ya Nami El antes De que Entra Ya Nami A los Como se llama Antes De que Entra Ya Nami Y al 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 A A Yuzu 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 Era un grupo Que sus conciertos No ofrecian Absolutamente Nada O sea Tu veías el concierto Y estabas viendo El MV Y ya O sea Eran conciertos Sosos Planos Este Pero Pero Entra Ya Nami Ruru Y eso Cambió por completo Cambió Pero Cambió Muchísimo El El Como Y no Y no hablo solo De los MV Sino Sobre todo eso Su desempeño En los conciertos Mejoró Abismalmente Con la Con la entrada De Con la entrada De la Llamemos La segunda generación Porque dicen Ay no No son generaciones Porque no los están llamando así Si está entrando una segunda generación Es una segunda generación Es así Si maúlla como gato Y ronronea como gato Es un gato Pero bueno Este El punto es ese Que realmente Si este Si les Si lo que dices tú Suena Para alguien Que no Que no Tenga el ojo Suena Suena Como algo exagerado Decir Que la graduación De Yanami Si fue un golpe Bajo Para Yuzu Yuzu Que no debían De haber No se podían permitir Y pues así fue Este Exactamente Dice Kevin A mi no me gustó El sencillo debut De Yanami Bueno Eso es Eso es aparte Porque vuelvo Yo no me estoy refiriendo Al grupo A los MV Me estoy refiriendo A su Principalmente A su performance En este En los conciertos Que fue lo que hizo Que subieran Fue lo que le subió Mucho la popularidad En ese momento Este Si no Porque es que fue un refresh Fue un grupo Que ya venía muy estable Vamos a decir A ser Este Muy Muy cuidadosos Digamos Un grupo que estaba Completamente estabilizado Este En una cuestión De que estaba Chido el grupo Que estaba muy bien El grupo Que todo muy bien Y en el momento Que le pones A Yanami Yaru Fue un hype Brutal Porque todos los fans Dijeron No mames Que chido Algo nuevo Y eso Impulso Logro un impulso Y no por Yanami Y no por Urugu Es la chingada Vamos a hacer Este Si si Imparcial Y ese hype Se dio muy bien Y lo que pasa Es que Cuando Ese hype Que está compuesto Por dos personas Una se va De una manera Muy Este Muy negativa Por así decirlo Pues si Reduces el Se hype Prácticamente lo acabas Y dejas Ahí Este Desolado Te causa Un factor En contra Por así que El hype Se refleja Y hay una caída Para después Volver a levantar Esa es la cosa Con Yanami De lo que pasó ¿No? Y este Y Y Y pues si Pues si Dice Kevin Que vuelvan las entrevistas ¿A qué se refieren Con las entrevistas? ¿A quiénes entrevistabas? A ver Pero a ver Déjame el comentario Primero que nada No sé ¿Qué chistes? Pues sí Pues no te dije No pues me ha aventado Un chorro de entrevistas Este Como Como Cierta persona Ya no quiso colaborar Pues dije Este Vamos a Este Vamos a hacer Nuestras propias entrevistas Con juegos de azar Y mujer suelas Este Oye pero no seas cabrón La gente va a decir Que yo realmente No quise cooperar Y que hubo pleito Para dicha Voy No es así No no O sea pues simplemente Estás ocupado Estás ocupado Pues ese es el Sí pero eso no quiere decir Que hubo pleito Yo nunca dije Yo nunca dije Que hubo pleito Ya cada quien Este Cada quien le cayó El saco que le cayó Lo dijiste así Yo dije un día No 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 Yo ya no quiero jalar Digo yo ya no jalo Y no No fue así Sí no no Obviamente Ya saben que es puro mame La realidad es que Pues está ocupado Pero déjame de fiel Voy a decir No lo que pasa es que Ya no me invitan Ya no me invitan Ya no puedo Solo No me invita nadie No me quieren Ay por favor Es un encargo Ay que las Las hilachas Este Ya vení Listo ya vení Que bueno que ya veniste Que ya te integraste Y aquí andamos Este Sí Total Que quedes madre Ahora Para ir Este Al otro tema Que está junto con pegado Que ya le dimos una entrega Lo de la grabación de Chichano Que también Este dicho sea Aparte y todo Y que Que padre Que se dieron las cosas Así en la En el stream Porque pues sí Primero va a ser la grabación De Manaka Y luego después va a ser La de Chichano Ah chinga No Sí wey Ah sí Manaka se grabó La verdad La grabó antes Órale 20 de mayo 20 de mayo Creo 20 de mayo Quién sabe Pero es antes Ah ok Qué loco Pues sí Si el anuncio Si el anuncio es después La lógica diría que Este Pero bueno Pero ya la lógica Ya se fue al carajo Desde hace rato En Hello Project Este Ya Pues ni tanto No sé si se fue al carajo En 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 rasgos generales Pero Uno que le lleve el pulso Pues no se ha ido del carajo Porque uno está Especialmente Desde cuándo Viendo que esta madre Ya se hundió No Y este Ahí está Manaka en mayo Y Chichan en junio Y es Dice Natalia Y entonces Este Pues es lo chido De que Pues sí Finalmente La grabación de Chichan Va a ser después Y todo lo que conlleva Que en este caso Ya sabemos Que O sea Chichan La han intentado Retener Con Todo lo que han podido Y pues con la pena ¿No? Y que aparte la pandemia Porque quién sabe Desde cuándo También se quería graduar No No Ah no Pues ya misma digo Que dos mil veintiuno Sí La pandemia Este es algo Que Que usaron Mi Hello Project A su favor De manera unilateral Gachotote Sí Pues sí Porque Agarraron Sí Pues usaron 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 A ¿Cómo se llama? Usaron A Murotan Como ejemplo Ahí está ¿Quieren graduarse? Ahí está Entonces Pues ya fue Un Fue un No No mames Nadie quiere eso Este Sí No Son muchas cosas También Yo no No digo tanto Que sea ilegítimo Porque también Ellos supieron Jugar Pues también Pues también Y también A ellos Les afectó O sea Pues también Este Eso es lo primero Que a ellos Les afectó Y les está afectando Y les va a seguir Afectando Y no nada más A toda la industria El entretenimiento Cabrón No que está Eso del pinche COVID Fue un golpe brutal Del que todavía Apenas Por eso Fotobook Fotobook Para Tacochan Chingue a su madre Todo lo que se mueva Fotobook Vámonos Billete 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 Es lo que Es lo que Es lo que ha rescatado A Hello Project Estos años Sí Sí Pero eso Lo positivo también A nivel analítico Lo que nosotros Hemos venido haciendo Ya desde hace unos años Es que Nosotros ya Hemos dicho eso O sea Y esto del Grab Your Project Porno Project Es antes del COVID No hay excusa Claro No más que sí Se dejaron caer La greña gacho Con la pandemia Pero eso fue una excusa Eso a lo que Ellos han ido Desde el principio Ya usaron De excusa Y dijeron Ah pues ahora Ya podemos descargar Sí no Desde que le hicieron Fotobook Desde que le hicieron Fotobook A Yanami A Yocoflan A Yamuzubu Ya fue como que Dices Ah me queda Me queda claro Y de ahí Para real Ha sido así Exactamente Entonces no Pues claro Me queda claro Que ya es Sin cuarteles Abiertamente Nos dedicamos A una empresa De Grab Your Idol Y este Y por Con el pretexto De que no Pues es que está Bien desacelerado El Pinchico Torreo Los en vivos El coronavirus Pero no es cierto Eso ya era Desde antes Entonces que queda eso En el acta Nomás digo Para después Que no nos cuenten Porque nosotros Ya lo habíamos dicho Antes del COVID Claro Este Y dice 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 Weikudo Una obviedad romántica Que todos Y el agua No era para No era Todo el mundo Lo sabíamos Si no Pues yo Yo reitero Cuando Cuando ya dijeron Su mamada De que se muere Se muere Contra Gears Y vamos a Vamos a repartir A las A las miembros Este Yo dije Ah Suena O sea Dije Ah Suena lógico Vamos Y Anami A Mornin Para reforzar Mornin Porque era Cuando Mornin Estaba Cuando Mornin Estaba agonizando Este Porque ya después Ya se estabilizó Y ahí va más o menos Pero en ese momento En ese momento Pues sí Agonic Estaba Estaba Agonizando Y este Y hasta le pusieron Al círculo así Agonic Agonic Este Estaba Estaba el grupo Agonizando Y yo dije Ah pues ok Van a meter a Yanami Y a Musubo Juntas Para que levanten El grupo En chinga Y dije Ah sí Perfecto Y luego cuando salen Chichan A Mornin ¿Qué? ¿The fuck? No, no, no Fue Y pues sí Claro que Está comentando Rebeca Ah sí Eso está muy bueno Volvió literal Para que no me 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 Ya después de muerto Dice El PBD Acane Para Desquitar Su salario Textual Textual No estoy cambiando Nada Y pues sí O sea También Son cosas Que pasan Es lo que Estamos diciendo De los inventados Fotobooks Y luego Weikud Todavía Para ponerte El dedo En la llaga Y salecita Dice El de Acane Es para que Se gane Su salario De seguro La empresa Ya se cansó De pagarle De gratis Suficiente Con el iphone Ay wey Suficiente Con el iphone Pues ya sabes Las amistades Que me busco Ahí queda Ahí queda Yo no quiero Morir Después de muerto Lo dijeron Ustedes No nosotros Yo tengo que hacer Méritos Para que me perdonen La vida Sí Pero así Las cosas Esa es la La cuestión Y volviéndolo De Chichan A mí me da Mucha Satisfacción Y se me hace Bien 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 interesante La playera De Chichan Hace como Seis meses O más Una playera Que tenía Ni me acuerdo Que dice Salir de marcha No no Salir de marcha Es épica Porque también Tiene O sea Chichan Se expresa A través De sus De sus Playeras Te imaginas Que hubiera salido Con unas Sáquenme de aquí Así en español Eso Eso es lo que sacó En Moni Musume Ah sí Eso no es bien Moni Musume Sacó una playera Que traía Un escudito Muy bonito En el centro Con una manzanita No me acuerdo Que chingados Que decía Looking for freedom O something like that Decía Decía Algo así como Looking for freedom O Looking for liberty O searching for liberty Chasing for Algo así Y tenía ahí algo Y yo lo vi Y comenté Dije Ah La playera de Chichan Expresa totalmente Sus sentimientos Más íntimos O sea que ya Me quiero largar de aquí Y True story En esos momentos Chichan ya estaba Desde hace rato En la cola De me quiero largar de aquí Entonces Entonces eso se me hace Bien poético Porque pues sí Finalmente Chichan Se ha expresado En sus playeras Este Durante todo este tiempo Sus verdaderos sentimientos Y este Y sí Pues total Qué cosas Dice Neko-chan Digo Neko-sama Que Eri-Pong Con su actitud Tiene seguid Y este Va a continuar Después Sigan Stay tuned No, no dijo eso No mames Eso dijo No, dice nomás Que tiene seguidores Dice Eri-Pong Con todo Y su actitud Tiene seguidores Y ya Tú le agregaste Todavía como Tres párrafos más No, no En mi box Está mal Me salió de cuenta Seguir tres puntos Pero no tiene la opción De ver más Ah Por todos Le agregaste Le agregaste Mamás Que no estaban ahí Pues no se me da Ay cabrón Pero Dice que sí Que ya Al final Murió todo Country Sí, por eso Estamos haciendo Este video Porque es eso Lo que estamos Este Este Enfatizando aquí Que al final Ya todo Country Con todo Y trazas Queda fuera Oye Meikudo Tú que todo Lo sabes Y lo que no Lo inventas Este En el En el En el Top de ventas En qué lugar Está Eri-Pong Por puro morbo Porfas Este Pero Sí, pero Sí, sí Sí es Si es verdad Que Eri-Pong Este Tiene Tiene a quien O sea Si tiene gente Que la Que la sigue Sí, no Pues cualquiera Pero 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 pues Pero pues O sea Cómo explicarlo O sea De todos modos Aquí Aquí lo que importa Realmente Lo que Lo que te suma Al grupo Y es que Ya siendo tantas Y que Y que Que no puedas Agregar nuevas Y que Y que Luego tengas Tanto peso muerto Pues sí Sí te Juega bastante Porque luego Ya no puedes Agregar más Dice Weikudo Que Chichan Hasta creó Un Instagram Para mandar Y sí No Pues es que Chichan Yo no sé Ahí cómo está La onda Pero sí Chichan Es muy Se las ingenia Para darse a entender Y eso se me hace Bien interesante Porque Chichan No tiene ese perfil Y volvemos a lo mismo De que también Seamos honestos Las cosas que pone En Instagram Entonces Es el manager No es Chichan Entonces ahí Está bien interesante Quién sabe Qué chingas Estará pasando Sí Sí pues es que Volvemos Volvemos Que no sabemos Cómo estuvieron Cómo están Las condiciones Cómo está Todo el desmadre Por debajo Del agua Pero todo parece Indicar que El manager De Chichan Es rojillo Rojillo Rijoso Rebelde Este Y Este Protesta Entonces está Está interesante Y luego Dice Este Que está interesante Lo que dice Natalie Que dice Que dice Yo solo sé Que Chichan Es de las que Más venden En Morning Musume Y sí Sí tenía Sí tenía Mucho O sea En mercancía Sí le iba Muy Muy bien Muy bien Sí no No Chichan Sí iba Muy bien En Morning Lo que le costó Fue muchísimo Pero estaba Yéndole muy Muy bien Y este Y cada vez Más fans Y la gente La ama La gente La adora Y pues sí Pero con todo y eso Bye bye ¿Por qué? Porque ella no está Esto es lo que Lo que quiero resaltar Porque ella No se acostumbró A Morning Musume A pesar de que hizo el jale En lo más difícil Que es Plantarte Y sacar el jale Como profesional Lo hizo Sí Lo hizo muy bien Pero Pero estaba muerta Pero estaba muerta Por dentro Fue lo que yo siempre dijo Yo le digo Lo que siempre dije O sea Sí ahí Ahí estaba Ahí estaba funcionando Y todo Pero estaba En En Poker Face En En este En yo nomás Vengo a cumplir mi jale Este No me No me interesa más Este Y se le notaba Exactamente Se le notaba Siempre Este Si primero fue El acoplarse El estar valiendo Vale para acoplarse Y es que se acopló Ya Pero la veía Si no Era otra Chichan Y como dices Y no era Y como tú también Lo dijiste En su momento No era O sea Era por estar ahí Porque luego La veías en cosas aparte Y Y este Y la volvías a ver Otra vez Este con la misma chispa O sea El relajo Fue que El relajo Fue que Volvemos En Morning Nunca estuvo a gusto Si Y ahí Este También Nos regalaron Un pedacito De tiempo En donde Chichan estaba En Morning Y en Country Y a lo último Cuando hacían un live Cada año Y también se notaba También se veía Y si Si era otra chicha Una chicha En Feliz Realizada Con su novio Y todo el rollo En el grupo Groovy Nunca te cabes Y este Y en Morning Was un mes Nada que ver O sea Era otro pinche Un hueso Un jale De ah Si pues esto lo hago Porque es mi jale Es profesional Pero no hay feeling Kimochi ya no hay So Entonces Es un pinche pedo Muy denso Este Dice Neko Sama Que ella le suma Marometas al grupo No jala Pal idol Jaja Jala No lo entendí El comentario Ahí por favor Ah no Dice Ella le suma Marometas al circo Que si no jala Pal idol Jala pal circo Jajajaja Lo dijo ella No nosotros Ahí está su nombre Así que ahorita La boxeamos No no mentira Oye we Eso dijo neta Porque a mi el comentario Me parece diferente Si no mira Es que dice mira Ella le suma marometas Ella le suma marometas Si el grupo No jala pal idol Jala Ah Dice que el grupo No dice que ella Dice que el grupo El grupo es el que si no Pero pues lo dejaron Lo hicieron un año Lo hicieron medio año Y luego ya nunca lo volvieron Más a Más a hacer También O sea eso ya tiene Ya tiene como 5 años Que no lo hacen Pero si En el tiempo Que estaban Que estaban todos Haciendo marometas A los pendejos Y si estaba así Este Este Te mamaste We con la La lectura literal Del comentario Lo voy a ver En la repetición Estuvo buenísimo Es que los dos Los dos son perfectamente Válidos Es más válida Mi interpretación Que la Que Que Por eso Pero es que Estamos No es chido Estamos haciendo el mame De que Tienes comentarios fuertes Pero nosotros Nos vengamos la verdad También Y ponemos todavía más Y sin carga Estamos muertos Este Dice Rebeca Soliano Este Me acuerdo que En el primer año De Ayeripón En Morning Dijo que estaba Aprendiendo inglés Para tener fans En el mundo Pero En todos los conciertos En el extranjero Sale con su cara De fuchi huacala caca Y entonces Este Ese último Se lo puse yo Y entonces Si es cierto O sea pues si Este Pero bueno También En su primer año Cualquiera puede Decir la declaración Que quiere Y todo será perdonado Es que El primer año De una idol ¿Qué? Pero pues si El hecho de eso Si es cierto Y si pega mucho En los fans Este Internacionales De que si sienten Que Edipón Nos odia Como Gaijin Y este Y que nos ve Como fuchi huacala caca Pero pues bueno Ahí este Ah que también Ahí sí También está interesante Asesino Pudo También tiene razón Hero Que Pero vuelvo De todos modos Es que sí Bueno Pero voy a leer Su punto Lo que dice Es que Lo que le pasó a ella Fue algo similar A lo que le pasaba Camellery Que tenía pocos fans Pero los pocos fans Tenían varo Entonces compraban A lo pendejo Entonces eso Sí y no Porque sí Pero de todos modos Nunca estuvo En el top 5 O sea Este Realmente Sí es como dice Como dijo May por arriba Sí está encima de Akane Pues sí está encima de Akane Pero pues ahora sí Que ya sería el colmo Que no Este Pero Sí o sea Le dieron algo de oxígeno O sea Es lo que he evitado Que la corren a patadas Pero Pero este Pero sí también Sus números De todos modos No son No son realmente O sea No te llega No te llega A un Eripón A una Machar En su momento A todo eso Ese es el Ese es el relajo Sí 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 Pero sí Pero sí es verdad Lo que dices La verdad La última vez Que vi Vendía más Que a Akane Es que a Eripón Le ayuda Que los fans De Fukushan Le tienen cariño Sí no Eso también Tiene mucho que ver Que a Fukushan Le ayuda mucho Es lo que yo he renegado Y el hecho Les he hasta comentado En Instagram Al manager De 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 Fukumura Le dije Le dije Oye güey Yo no quiero ver a Eripón Quiero ver a Fukumura Este A ver si ya Este Ya se salgo Cabrón ¿Por qué? Pues porque güey Me encabrona güey Yo tengo Sigo a Eripón Sigo a Fukumura En Instagram Porque es Fukumura Chiquita mamá Y todo lo demás Y Eripón De a tiro por viaje Siempre con ella Digo chingama ya ¿Por qué? Pues porque Eripón No me simpatiza Es chingado Es súper frustrante Entonces si eso Le jala Le jala poquito También a A este Sí sí pues A ver Pérame Ajá Aquí este Dice Natalia Castillo Hace un reply Al comentario De que Chichan Creó hasta un Instagram Para trolearse A los pinches Estos güeyes Y este Dice que sí Que por esos tiempos Según era para compartir Sus pensamientos ¿Cuál pinche Instagram es? Porque igual yo La estoy siguiendo en otro Por favor Pase en el pack Del Instagram De Chisaki Rebelde Porque no sé Si es el que yo tengo O es otro Porque igual me estoy Perdiendo de algo Entonces este Ahí Por favor Este güey Kudo En los magazines De Momuzu Se nota Que Chichan No estaba muy feliz De Momuzu Sí Se ha notado Desde siempre Y este En los en vivos En los magazines En cuando hacen Actividades juntas Y todo Pues Chichan Es lo cabrón Güey De que generalmente Cuando los grupos Siempre está la competencia Por ese protagonismo No de que Ah no pues yo quiero hablar Ah pues yo quiero anotarme Ah no pues yo esto Y Chichan Siempre ha estado En una actitud Me vale Tres hectáreas De me vale madre Que hagan toda su show Todo y Chichan Whatever Laliéndole madre Gachotote Siempre ha sido así Pero por eso Pues porque ella no Ahí no No este Era un hueso Y pues así En mí que Caguá No opina lo mismo Que sí En los magazines Se veía muy apagada Güey cudo Liberen a Chichan Cierto Pero ya por fin Se nos hace Yo por eso Estoy de fiesta Güey Supe lo de Chichan Dije sí Sí, sí, sí My God Porque ya es fiesta Ya liberaron a Chichan Bueno, la van a liberar Giro Ojo con algo importante Si ya lo leíste ¿No? Sí, pues que leo Leo Lo que no es redundante Este Uy, perdón No puedo ser inclusivo Y ser chido con la raza Pues yo Porque luego Entonces el que se queja Que se alarga Además el Policia larga Pero está chido Güey Lo bueno es que ahora No perdimos tanto Bueno, no te creas Si perdimos un chingo de tiempo Es que Majo Se metió Al desmadre Dice Güey Kudo Que el top Debe ser Fukuchan Sakura De Chichan Ayumi Las nuevas generaciones No han sabido enamorar A los fans Este Recién Este La quincea generación Ganando fans Pues sí Güey Pero pues es eso Errores administrativos Y este Y ahí sí Yo sí quiero rescatar Nada más rápido Porque ya no quiero Hablar del tema Sakura Que sí Este No la han sabido Aprovechar Es una lástima Y Sí Y luego Que se vaya también Y luego Y sobre el comentario De 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 Que dice Que Que las nuevas generaciones No han sabido No, no es que no han sabido Es que Ve los Ve los singles O sea En este último Ya lo corrigieron tantito Pero ve los singles anteriores Y es Misupon Sakura Y Y Machan Y se acabó Y sus amigas Este Sobre todo vocalmente Pero también en la cámara O sea Primero les dieron mucho foco A la quinceava Y luego ya De repente Se les olvidó Que tenían quinceava Digo Y ahora ya le están dando Un poquito más de este Más de foco En el En el último single Les dieron un poquito más de jugada Pero sí O sea No ha sido tanto No ha sido solo de ellas Sino que ha sido Este Es ¿Cómo se llama? Por eso Ha sido por ¿Cómo se llama? Por eso Y se me dio live Es porque Ángel y Claudito Con sus countries Pues sí Pues sí ¿De qué otra cosa íbamos a hablar Estando con Ángel? Bueno Ya saben Ya saben Para qué me invitan Exactamente Por eso no me invitan Por eso Claudio Nunca me invita a sus lives Porque nada Este pinche fanático Radical Va a estar diciendo Que Yuzu Yuzu se hundó Por Yanami ¿No? A la chingada Este Sí, sí, sí Exactamente Entonces Yana Este pinche radical Loco Me inviten Porque nomás Se la pasa Con sus pinches country No sale de ahí No sale de lo mismo Es Hello Nights No Country Nights Puras esas Este Sí, ya sé Ya sé Qué buena idea Hay que cambiarle el nombre Dice Neco Chan Neco Chan Yo sigo diciendo Que Neco Chan Cuando es Neco Sama Se acuerda Nos enamoró más Cuando vino a México Tiene una voz Muy dulce Pero nomás No le da atención Como lo dije yo En mi video previo Al concierto De Morning Musume En México Era la gran oportunidad De que los mexicanos Escucharan El fenómeno vocal Que es Oda Sakura Y dicho Ya hecho Pues sí Lo escucharon Y sí Me comprenden Porque lo vieron en vivo Oda Sakura Es un talento desperdiciado De manera criminal Y desafortunadamente Yo veo que eso Ya va a pasar factura Yo creo que Oda Sakura Se va a graduar pronto Y que nunca va a llegar A ser líder de Morning Y que la historia Va a terminar así Porque pues desafortunadamente Ya pasó mucho tiempo Y no pasó nada No supieron administrar Ese tesorito Que tenían ahí Y pues a este miembro Se les va Pero no sabemos cuándo Yo creo que ya está también En la fila ¿Quién sabe? Y este A ver Vamos a entrar A lo apostador Que es lo que a todos nos gusta Dice Miki Tahuamas Bueno Y a todo esto Hagan más apuestas ¿Quién se irá de Morning Musume Después de Chichan? Ah Qué interesante Pues mira Yo me voy a lo grande Ahorita que ya estamos Centrados en Declaraciones estúpidas Ya estamos en modo chunku Estamos en modo chunku Yo pongo a Oda Sakura Vámonos Para lo grande Mi resto Mi resto Se va a Oda Sakura Y ahí nada más Le pongo un asterisco azul Diciendo Nomás que tengan en cuenta Que Mizuki Fukumura Ya está Tiempo extra Entonces este Es eso Pero yo voy por Oda Sakura Con el asterisco ese De que Mizuki está bien Tiempo extra Entonces así me voy Y ahora Todo mi resto Chingue a su madre Y este No sé A ver tú ¿Qué dices? Pues es que ahorita Yo no sé Por dónde agarrarlo Porque Porque pues ahorita Está bien Está bien raro Como O sea Ahora sí que No es la que No es la que quieren correr Es la que se quiere ir O sea Ahorita Ahorita sí está Ahorita sí está El pedo Entonces este No creo Yo no creo Yo no creo Que sea tan pronto Toda O sea Sí puede ser Obviamente Este Sí puede ser Pero Pero Ay es que sí está cabrón O sea porque también Tirar directamente a decir Que las pompón También está cabrón Este Porque también También es También sería O sea No que Lo más seguro Pues es que lo más seguro Es que están las negociaciones A todo lo que dan Para alargarle un poquito Más el tiempo A este A las pompón Sí yo Yo casi creo Que ahorita Lo que van a hacer Es a lo mejor O sea porque Entonces no se sabe O sea a lo mejor O eso sería O más bien Eso sería Lo más viable Que saquen Todo el peso muerto En chinga Obviamente Aripón no Porque Aripón Este Porque Aripón Se va a graduar Con Con Misupón Pero que saquen Todo el peso muerto Y empiezan a meter refuerzos Y lo que aguantan Antes de que se les vaya Misupón Porque si se va ahorita Misupón Este Es un golpe Muy Muy culero Para las Las estas Entonces No Pero Lo que pasa es que Estamos viviendo en el pasado Eso también hay que Hay que ser honestos Y está bien cabrón Porque esto le va a cobrar Una factura bien cabrón A Moni Musume Es lo que dice Es lo que dice Es lo que dice Ahorita lo que dijo Lo que dijo Sandy Dice Ya vamos a empezar Con el efecto Platinum Otra vez Y si es cierto Es que volvemos Volvieron a echarle Todo el plato al asador A tres cabronas Que ya se les fue una Este Y entonces Otra vez Se te van Lo que es Se te van los pilares Y pues otra vez El grupo queda Queda tambaleando Entonces Queda completamente Desprovisto Y este Entonces Esa es la cuestión De que Estamos en el pasado Ya se Anuncia que Chichan se va a graduar Pero eso ya es Hace dos años ¿No? Luego después de Chichan Sigue otra que también Es hace dos años Que yo estoy diciendo Así a la pinche brava Que es Sakura Pero puede ser cualquiera Pueden ser Incluso las pompón O puede ser la chingada Si es que Yo ahorita Voy a decir Nomás por los loles A Kani Pero no O sea Pero realmente Ahorita puede pasar Lo que sea O sea Ahorita Lo que menos te esperas De repente Yocoflan se va A la verga Resulta que está Hasta la verga De todo Este Y ya O sea Realmente Ahorita puede pasar Cualquier Cualquier cosa Yocoyoco Esta Ahorita Bastante Bastante revuelto Así de que No sabes Realmente quién Y que lo peor Que las que menos Que las que tú dices A Kani o Chelsea No Esas Esas mientras O sea Estas las tienen que sacar No sé qué ir Porque Porque ellas están Cobrando su cheque Toda madre Este Y ahí se la están pasando Cachetona Ahí se la están pasando Cachetona Yo lo haría Dijo Dijo Rey Pelé Dijo Rey Pelé Yo también Entonces Al final Díseme Al final Vamos a ver A Kani de líder Ya sé Dice Natalie Que Bueno Rescatar Que dice Que a Daishi La ve muy aguitada Pues sí Es cosa de que Que no También es eso El corona ha afectado Un chingo En el rendimiento De las chavas En el individual Que todas Andan aguitadas Entonces Dice Dice también Natalie Que van a cambiar El nombre Para hacer el nuevo Loco Está puesta Está puesta Yo sé Pero para qué Quieres Natalie Si así ya Nos odian Voy a hablar A título individual Si así ya Me odian Después Está Peor No Este El pinche ángel Convenció a Claudio Completamente De volcarse Al lado oscuro De la fuerza Dice Yo digo Que se graduó Erippon A Kanye Pero al final Tal vez se graduó A Sakura Si es que Es que Erippon Vuelvo Erippon Yo sigo O sea Porque recordemos Que Erippon Era la primera En la fila De la graduación O sea Yo por eso Doy por hecho Que Erippon Ya está Amarrada A graduarse Con Misupon Porque ella Lo había dicho Ella su plan Era Juegos Olímpicos 2020 O sea Pero el 2020 De adeveras O sea Antes de que Nos cayera La marabunta Sí Porque es un Pichy 2020 21 Este Nos cayera ¿Qué dijiste? La marabunta Pensé que había Escuchado mal ¿Y qué pensaste? Porque luego Eso Pensé que había Escuchado mal Este güey dijo La marabunta Qué chingón Las jaladas Son Son palabras De en paz Descanse Ya sabes quién Este Sí 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 Ay no Por eso es tan gracioso Es gracioso Porque viene de ahí Total que Total que Este Erippon Ya había Ya había dicho Que ella Su plan Había sido Graduarse Después de los Juegos Olímpicos O sea Después de hacer Contactos Para su tienda De ropa O no me acuerdo Qué chingados Quería hacer Pero Pero El punto El punto es que Quería hacer El punto es que Quería hacer Un cojarazo Y yo no sé Por qué nadie La quemó Por ese Por ese Comentario Este Como quemaron A Koharu Pero bueno Este Ella dijo Yo lo Yo lo Yo lo Quiero hacer Contactos En Juegos Olímpicos Y de ahí A Chihuahua Un baile Sí Y pues mamas Y pues mamas Ok Pero dice Ok Ya mamas Pero ya sé Pero luego ya fue Tokio 2021 Este Ya se acabó Qué onda O sea A ver a qué hora Ya se va A ver a qué Ándale Ya no Este Y no Ya estuvo No Y no Te anuncian La graduación De Chichan Entonces Eso Qué te hace pensar Que al menos A mi ver Eso me deja claro Que Ayeripón Este Ya está amarrado Que se gradúa Con Con este Con Fukumura Yo creo que sí Yo creo que En eso estamos todos Y ya veremos Sí pues ya veremos Porque volvemos Sepa Pero la cosa es Quién sabe cuándo Dice Este Debe casualero Mi cuñiz Que este Que ella va por Dice A la apuesta Ella le apuesta a Dice Sí en eso En eso tienes razón Porque me dice Rigo acá Que por eso lo banean Dice este Porque voy a Voy a A citar textualmente Dice Nadie quemó A Irina Because Nobody gives A chita A bol chil Lol Shit Yay Por eso te banean Rigo Por eso te banean Rigo Por eso estamos fritos Los Colt Y Army Todos los odian Ay güey Pero sí Pero eso Tiene sentido Lo que pasa es que Yo siempre Yo siempre lo uso Nomás de puro ardilla De cantarilla Porque Está 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 mi arde Que por una pendejada Quemaron A A mi balalaica Este Ya sé Pero Pero bueno Ese ya es otro Ese ya es otro tema La envidia No anda en camello Esa es la pinche cosa Dice Dice Sandy Se agradó a Mizuki Y se queda Y pone líder Medio año Ya sé Imagínate Mira ya Por lo menos Ya Este Machán Ya no puede ser líder Ya con eso Ya no puede ser O sea Ya la que quieras Pon la de líder Y no es tan grave Este Ya sé Que dramático Lo que ha pasado En los últimos años Una cosa Dice Que cuando Doda Anuncie su graduación Se acordará De mí Pues sí Vamos a llorar La salida de boda No pero ojalá Boda cuando se gradúe En un momento cualquiera Continúe cantando Eso sí Yo digo que Yo digo que es otra Que es otra Que la tiene Echota En la En los musicales En los musicales Ya sabes Tuve una oportunidad De ver una foto Muy reveladora De Tras bambalinas En la Empresa De esta Mei Mei Con Con Oda Sakura Y dije Esto huele bien Esto A mí me gusta Mucho de esto Exactamente Dije esto Esto está Toda madre Porque si Es ahí Donde tiene Todo futuro Este Va Sakura Sin pedos Y con la surda Por el lado Del teatro Y los musicales Dice Miki No sé qué pensar Esto me da ansiedad Y yo empecé Todo Nathalie Chelsi Líder De MM ALB Este Dice Wey Déjenme Vivir en la Colorful Yo soy feliz Ah pues Tú Tú date Mei Tú date Date gusto Pero pues Ya de la Colorful Que queda Este Daichi Las Pon Pon Nomás Y ya No Es todo lo que queda De la De la Colorful Uy que Que pedo O sea Ya como No Pinches años Se van en putiza Pues es que Movemos Wey Mala administración Yo todavía sigo Pensando Por ejemplo Ahorita con eso La Colorful Me llega la nostalgia De Araika Mitsui Wey Ay Tú serías la líder Ahorita Nada más Se vienen haciendo Las cosas mal Desde hace mucho Wey Mucho tiempo Pues volvemos Sí De por sí Desde antes Y luego la seguían La seguían Porque volvemos Por ejemplo Morning Musume 15 Iba Pero iba muy bien Iba Iba excelente Nomás que le quitas Al hijo al hijo Y le quitas a Este A Suki Y pues Pues bye Este Sí Pues sí A ver Y luego está gracioso Porque ya ves Que puso Sandy Que se Se graduó muy Suki Se queda Y pone líder Y luego pone Natalie Alogaki Alogaki Y cabrón Cosas Sí Qué feo Qué feo Oye Somos virales Tenemos 13 mil Espectadores Y nadie me puede decir Pasarme el dato De la playerita De Chichan La voy a buscar En Instagram Pero si este El mensajito ese Que decía X Para por si se acuerdan Sandy Matsumoto Es que lo mencionaste Pero no lo pediste No Sí lo pedí Lo vemos en la repetición Dice Sandy Que yo espero Regresemos a lo habitual En graduaciones Todo tradicional Después de nuestra Única Detergente Machán Sí Creo que esto es Acarmo No sé Es que tú Es que tú no viste Es que tú no viste La graduación de Machán Ese es el relato No tienes Te falta el contexto Te falta cultura El contexto Es que la graduación De Machán Fue un concierto Común y corriente Porque Machán Única Detergente No quería una ceremonia De graduación Per se Entonces El concierto Fue un concierto Común y corriente O sea Sí hubo algunos detallitos Pero El vestido No era un vestido De graduación Este Se les pidió Al grupo Que no lloraran Cuando Hicieron las palabras Y también fue así De que muy Muy en cortito Este No hubo entrega de flores O sea Todo fue así Este Todo fue así Este súper Súper este Haz de cuenta Un concierto Común y corriente Este Ok Este Me está dando risa Muy machingo Lo que dice Mickey Dice No te perdiste de nada Sí Sí Es que volvemos Un concierto Común y corriente O sea Literal Yo Yo lo transmití Este En vivo El concierto Y fue así De que Y la graduación ¿Qué pedo? Este De hecho Se hizo el desmadre Porque luego Obviamente Los Los mafans Salieron a Si eso es lo que Ella quería Este Bla 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 Este Ya sabrás Ya sabrás Pero fue así Como que Si no creas graduación Pues no hagas graduación Y ya O sea Este No No hagas No hagas este No hagas este Chihuahuado Este Porque hasta Porque hasta mismos Hasta muchos Si hubo muchos Muchos fans de Machala Defendieron a Capa y Escudo Pero otros fans Que si dijeron ¿Qué pedo con esto? O sea Claro Entonces sí Entonces por eso Por eso dice Por eso dice Que Sandy Que ojalá Que no sigamos Con ese sistema Vamos por la normalización De 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 las graduaciones De las graduaciones Dice Sonor Porque no cantó Pioco Pioco Ultra Ah Esa fue otra Que también a mí Además de Pioco Pioco Ultra También se me hizo una mamada Porque no me acuerdo Si el concierto Fue el mismo O fue el mismo día O fue un día Antes de la Aniversario Del aniversario Creo que Número 20 De Red Dead Revolution Y no la Y no la Y no la tocaron Este Y yo Yo si No mames O sea ¿Qué les costaba? Una rodita Este No valió Ni la desvelada Sí Efectivamente Este No es que No Es que Neta Neta Es que neta O sea Al chile Este Al chile Si estuvo Así Bien Sí Que también Dicho sea De paso Este Que porque Yo no me Ocupé De este tema A pesar de que Contigo muchas veces Lo comenté Y lo comenté Este Muchas veces En los Hell of Nights De que Pues ya también Machán estaba Hasta la madre Desde hace mucho Y eso de las hernias discales Y la chingada Pues ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Ah por favor Ya chingar Su pinche madre Pero desde aquella época Tzunko venía cargado Con los dados Y decía No 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 Machancita Lo que quieras Pero no me dejes Eres la última Y definitiva Arma de Moni Musume Y este Y la convencía De seguir Ahí en el pinche barco Luego Tzunko se fue Y Machán siguió En la misma Que no Pues yo ahora si Me deslargo Y no 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 Y la convencían Otra vez Y así estaba Machán Durante los últimos 4 o 5 años Si pues ahora se pudo escapar Porque era por salud Si no pues Por lo que haya sido No más que Lo malo Lo malo Si es que fue por salud O sea fue Bueno Fue porque Porque que tenía No me acuerdo No me acuerdo Que fue exactamente Pero si Si era el huaca Si era el huaca culé Este Pero si O sea Acá el problema Es que dices eso Y luego los mafans Te salen en frega No pues que ya dijo Que ella si quería seguir Que Que la chingada ¿Cuántas veces Me voy a cansar De decir que no se traguen Las declaraciones oficiales? No entienden Seguimos Taco No me acuerdo Quien puso Este Bueno Esa luego Te la platico Tras bambalinas Pero fue muy Fue muy gracioso Porque era así De que De que alguien Alguien había declarado Que se había salido De algo Por una razón Y en realidad Era por otra Y yo así Ya ves Tú también la aplicas Y luego Pero a las A las idols Si le creen O sea Claro Claro Así es la pinche raza Y este Bueno Porque dice Vamos Dice Yo pensaba Que al final Iba a regresar Así como Que fue una broma Y que iba a salir Con su vestido Me falló Como machanga Chales Pues si Que cosas Si hace una onda De que sales Con el vestido Este Con el que salió Y a la mera hora Sacas ya tu Y ya haces Toda la ceremonia Acá chida Las lágrimas Porque si todos Estamos en Esto no puede ser así Va a haber algo más A huevo Si es que todos Estamos con ese mood Si pero es que es un cabrón Cuando ya la producción Está ya tan desgastada Tan jodida No puedes Ni siquiera maniobrar Estas cosas Porque no tienes crédito A tal grado Que nadie puede ir Que tenga Credibilidad Con machanga En este caso Y decirle Machanga Quiero producir Tu graduación Quiero hacerlo así 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 Va a ser así Así Va a estar acá Va a estar espectacular Va a estar esto Y 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 lo dejarlas No te pandeas Y pero quien Si en toda la producción Todos los pinches Productosuchos Que están ahí Ya están quemados Hasta su puta madre Entonces nadie puede venir A decir nada Porque machanga A chingar tu madre Tú ya me fallaste Hace cuatro años y medio Tú me fallaste hace dos años Tú me fallaste hace tres meses Tú me fallaste Todos Entonces ya que haces No te queda maniobra Para animales Y llegas a unas cuestiones Donde Sí Y es que sí Y es que también Y es que también Entra esa Pues es que también Realmente La realidad es que Tal como le pasó a Arijo A Machán le venía chico el grupo O sea Todo el esfuerzo que hacía Todo lo que lograba Para estar en un grupito De cien mil De cien mil discos Este En cada single Este Eso Eso es un Eso es un hecho Que ya este Ya le venía ¿Cómo se llama? Ya era mucho esfuerzo Hasta ya Y ya se veía Ganatismos de eso Desde Por ejemplo Cuando se Cuando dijo Que no hacía Fotobux Porque se le hacía Demasiado grande La La tajada Que le Que le pedían O sea Creo que del Fotobux Ella reveló Que les dan El 30% Del fotobux Una cosa así Y entonces Ella dijo Que no hacía Fotobux Porque no le pagaban El suficiente dinero Este Entonces ya de ahí Como que ya venía Ahí un Un Este ¿Cómo se llama? Ya venían atisbos De que pues sí O sea Realmente todo el esfuerzo Que hacía Para un grupito De cien mil discos Pues sí está Así como que O sea Una 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 Machán en la cabeza Se vuelve Se vuelve lo que en dinero Entonces Claro Sí No pues eso Así las cosas Mala administración Volvemos a lo mismo Dice Wey Que las entradas Están caras La gente pagó Cinco mil dólares Por ir al concierto Imagínate yo Solo con desvelarme Ya quería El canal El upfront Imagínate el fan Que pagó Tremendo en el Sí Debe ser dramático Porque Se refiere a la reventa Sí claro Los boletos de reventa Este Cinco mil dólares Pues sí Yo no dudo que la primera fila Haya llegado a cinco mil dólares Sin pedos Y sí Ha de ser muy frustrante Para los fans De toda la vida De machar Pagar ese dineral Y que te entreguen Una graduación Sí Si a nosotros Nos pudo la desvelada Ahora imagínate Este Sí No mames Está cargando mucho dinero Este No hubo lloradita Ni momento desgarrado Pero Michi Sí Se va a romper Y yo también Pero Michi Se va a romper Y yo también Eh Tone Sí entiendo el comentario Pero no entiendo Este Este Que no entiendes Pues no entiendo bien La última parte Dice Pero Michi Sí se va A romper Ah ¿Será que? Yo también ¿Pero con Michi Se va a romper? No, no sé Pues sí Pues de que Chichan Se va a romper En el concierto Que sí va a haber chilladera Por parte de Chichan Ah Y que también Él va a chillar Es que Es que Es que Es que Miki Miki es fan Number one De Chichan Esa es la Si Dice Rebeca Soliano Que tenía Colitis nerviosa Yo creo que tiene Porque todavía vive Y este Y de todas maneras Pues la colitis nerviosa Yo tengo colitis nerviosa Y ¿El qué güey? Creo que el 30% De los mexicanos La tienen Es algo bien Bien normal Y este Pretextos sobran Pues el Machán Ya estaba hasta la madre Ya era lo que Sí pues volvemos Es que Es que ya después De las hernias de disco Ya lo de las enfermedades Ya está bien Este Ya era puro paro Y este Pues sí ya Este Se tenía que ir Y se fue Sí porque también Esa es otra Porque dice No es que la enfermedad Pues sí pero Por un lado No es que Es que esto Me tiene muy mal Y yo quiero continuar Pero esto Esto no me No me permite Seguir Y mis planes a futuro Es seguir como solista ¿Hello? ¿What? ¿What? Sí o sea Ahí dices Así es Y este Dice el giro Que las aidos Son como la leche En el refri En algún momento Se echan a perder Y van para afuera Pues sí Este Como todo Pues sí Bienvenidos al mundo laboral Este Ya te Bienvenidos al mundo real Dice La Machan La Machan Nomás aguantó Por Du Y ayer no se dijo Vámonos Bueno Pues no Porque se fue Du Y todavía duró ¿Qué? Dos, tres años Este Machan en el grupo Después de eso Ya se Duró un chingo La neta Contra todo pronóstico Y este Y pues sí La Machan Y se fue Y se fue Y se ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Que voy a pasar Con Morning Musume Porque sí Está carajo Yo por hoy Sí Tsubaki Factory Sí Pues lo que es Que Tsubaki Factory Ya se está acercando En ventas A Morning Musume Es que ya Ya está Ya está O sea Hasta Hasta Ya se está Sí Ya 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 no se está Sosteniendo Pues es que sí Es que mucho tiempo Se sostuvo Por Por la mera fama Del pasado Pero ya Ya ahorita No es No es lo mismo Dos mil catorce Que dos mil veinte Entonces este Sí cierto Ya Ya ese Ya ese vuelo Ya se les acabó Así es Y como no han logrado No han logrado Hacer algo Que sostenga al grupo Por sí solo Y no solo Por la memoria De lo que fue antes Está Está cabrón Porque aquí En el En el Terreno Pues nadie conoce Morning Musume Si tú hablas De Morning Musume Dicen Ah sí Este Love Machine ¿Qué? Sí, sí Si las conozco Love Machine ¿A poco todo ese grupo Así te dicen? Sí A mí la que más me dicen es Ah como el KB Sí, sí También Sí, sí O sea Y así Realmente Ya O sea Ya en el Ya Como se llama Ya se volvió Ya 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 casi son un grupo Underground O sea Este Ya está Ya está cabrón Porque no Que todo lo que llenan Pues sí Pero Pero también eso Porque todavía te llenan Un Budokan No Pues es que en realidad No te lo llenan Lo que pasa es que Un fan te compra 40 boletos Para este Para tener Las entradas Pues obviamente O sea Entonces Ahí ya son 40 Ahí ya son 40 ¿Cómo se llama? 40 lugares vacíos Por Por dar un ejemplo No, hasta cierto punto Pues relativamente Porque ahí como funciona Como lo hacen los fans Es que sí Compran 40 boletos Para quedarse con El mejor ubicado Y los otros 39 Los Los revenden O los regalan Generalmente Los regalan Y entonces Este Y Y ahí Pues Pero sí se llenan Sí, o sea Pero sí Pero al punto De 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 un sold out real De que todas De que De que De que De que las personas Que le caben al Budokan Compraron esos boletos Pues no No, 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 no Eso no pasa Y es por eso que te digo O sea Porque sí regalas 39 boletos Pero los 39 que regalaste Regalas nomás 35 Y se quedan 4 ahí Que no van a ir Y entonces Este Eso es cierto Entonces 4 por Todos los que compran 40 boletos Que son Que serán unos 20 cabrones Pues ya son 2 por 4 Son 80 lugares Entonces De ahí se va haciendo La sumita 800 No, no 80 20 cabrones 4 boletos Cada uno Ah, de 4 Dices tú Yo creo que seas de 40 Porque también los hay Y también son un chingo No, no De 4 boletos Que no van a ir nadie O sea Entonces Entonces Y ahí se va La cadenita Entonces pues sí Un soldado real Pues no La neta No aplica Y este Pero eso es parte Del show Dices que Ajá No, dale tú Porque Subaki Good Subaki Team Subaki Sí Ahorita Ahorita ya soy más Este Team Team ¿Cómo se llama? Team Beyond Pero también También Subaki Tiene un lugar En mi corazón Volvemos Es por Subaki Que no abandoné Hello Project Esa es la Así de fácil Entonces Lo que pasa es que Ahorita me está gustando Mucho Lo que O sea Es que Beyoncé está haciendo Está haciendo Morning en la goldenera Entonces O sea En el concepto A ver Dice Y luego Ya son la La séptima cosa Así bien grande Bien magnada Así Supongo que se refiere A que ya son bien X Este Dices Es que Erijo Machan Haruka Si vendían Bastante Junto con Fukumura Yo digo Actualmente Que Musubo Se mantiene Por Fukushan Sí Pues es que Está cabrón Pues es que Le quitas A Es que ya Le quitas A A la 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 Y que te Queda O sea Le quitas A la A la A la Y ya Ya no Te queda Nada Entonces Este Aún si le Dejas Seripón Volvemos Este No Entonces te digo Son tres Son tres Miembros Las que Tienen Al grupo Y el grupo Que está Funcionando Sobre Sobre El grupo Le está Yendo Bien No Este El grupo Así Este A A A A Medio Gas Haciendo Ahí Lo que Se puede Pero Sostenida Por esos Tres Pilares O sea Que son Este Daichi Misupon Y Este Y Sakura Y que Realmente Si nos ponemos Reales Es Sakura Y Misupon Y se Acabó La carreta De una Arllántalo Ya venimos Diciendo Desde hace Años Entonces Quitas Todo Quitas Todo lo Demás Y Ya O sea Porque Se estaba Estabilizando Y se estaba Acomodando Yo me acuerdo Que por 2019 Dije Ah Ahí la llevan Pero luego De repente Tendieron A darle Foco A Misupon A Sakura Y a Machan Y todas las demás O sea Volvieron a hacer Una A hacer Una Aishan Reina Básicamente Volvieron a hacer Una Aishan Reina Entonces Este Otra vez Están creando Otra burbuja A lo Platinum Pero Peor Porque Porque Antes Antes Mínimo Mínimo Decías Ah Estas Todavía estuvieron En el Morning Que nos Gustaba Pero Ya Ahora Ya Este Ya está De que Ya Las que Van a Quedar Porque Porque Si Muchos ponen Una Daich Pero Ya Después De eso ¿Qué Te Queda Una Una Kaede De Líder Este Que A mi Personalmente Me encantaría Pero O sea A términos De Pues No O sea Pues Ya El grupo Ya Ya No Tiene Ya No O sea Es que Les faltó Volvemos Que les pasó Lo mismo Que la Platinum No Le dieron La atención A lo Que venía Y lo Pido Es que Ya Tenían Ya Tenían Una base Buena Tenían Tenías Una Kere Tenías Una Yocoflan Tenías A la Quinceava Pues Ya Más o Menos Tenías Con Que Trabajar Pero Las dejaron De lado Por Por clavarse En Estas Tres Ya Mencionadas Si Si Dicen La tengo Fue La Quinceava Es que Si Es verdad Que La Quinceava Tiene Mucho Talento El Pero Es que Ya Ese Cartucho Lo 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 Aprovecharon No Lo Supieron Aprovechar O sea Ahí Se Tenían Que Enfocar En Darles Todo El Foco A La Quinceava Y También Darle Foco A Caede Y Y Reina Y No Se Olvidaron Se Olvidaron De ello Por Este Por Darle Reflector A Las Ya Mencionadas Entonces Ese Es El Y Y Las Otras Veteranas Que Te Quedan Son Caede Y Chelsea Entonces Este El Este Que Veteranas Caede Y Chelsea Que No Tienen Experiencia Entonces Dices Ay Wey Ta Cabrón Entonces Pues Quien sabe Que Va a Pasar Con Momuzu Dice Ya Escucharon Las Nuevas Rolitas De Beyoncé De Angerme Las De Angerme No Dicen Que Está Muy Buena La Nueva La Voy A O La Veo La Reacción En El Próximo Hello O Hablo De Ella En El Próximo Nights Ya Tienes Tus Lentes Wey Para La Reacción No No Los Consigo Tengo Pendiente Eso Si Tengo Que Seguir El Estándar De Kevin Sama No Oye Lo más gracioso No viste O sea Tú ya Habías Visto Cuando Hice Ese Chiste O Tú Lo Estás Sacando De La No Cuando Estaba Enterándome De La Latest News About Shizaki De La Granación Shizaki Ah Entonces Ahí fue Donde lo vi Dije Ah Si Fantasmón Este Si 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 Dije Si Dije Ah Si Si Va a ser El Mame Si Los Tengo Nomás Que En ese Momento Ya Dije No Voy a llevar El Mame Tan Lejos De De Bajar De Bajar Por Los Lentes Este Si Si Hay que Hacerlo Bueno Si Si Cuando Cuando Haga El Mame Yo Lo Voy a Hacer Con Mis Lentes De Dota Te No Para Que Sea Una Pinch Reacción Mamerta No se Me Voy a Yo No se Dicen Más Si Si Lo Hay que Escuchar Las Ruelas Nuevas No han sacado nada nuevo, ¿no? O sea, de lo que ya vimos en el Hello Nights, porque digo que a mí sí me gustó mucho lo que hizo Angerme, y también lo que hizo Tsubaki también, o sea, está Tegori. Ahorita los grupos lo que es Tsubaki y Angerme, andan este... Tsubaki, Angerme y Beyoncé andan este... Andan muy bien. Sí, sí, sí. También. Tsubaki me gustó su single, el más reciente que sacaron. Está chido, buena propuesta. Y es que también la nueva generación, sobre todo Marina, pero en general la nueva generación está muy bien. Y aparte el concepto, o sea, sí, estuvo muy bonito. A mí también sí me gustó mucho. No más que volvemos a... A mí me gustan las babosadas, entonces lo de Angerme y lo de Beyoncé, por eso me encantó, porque fiche... A mí yo ya estoy bien amargado, güey. Sí, no, pues ya ni te lo menciono, porque ya sé. No, no, yo aquí lo que digo porque preguntaron, güey, de que sí escuché la role insignia de Beyoncé y no me gustó por el estilo, güey, ¿no? O sea, me empatea las bolas que metan música clásica y que le hagan al cuento. O sea, la neta, eso lo detesto. Y de hecho, les fue muy bien, güey. Yo la rola de Beyoncé... Sí, pues es la que más pegó. A mí me gustó más la del pollo frito, que era este... No, quién sabe, pero yo te digo, yo esa rola la escuché en el radio y en Akihabara en la calle, güey. Entonces dices, ah, cabrón, pues sí está sonando esa chingadera. Sí, porque eso no pasa ni con Morning. Exacto, eso no pasa ni con Morning. Eso hay que decir. Eso, Morning no le escuchan nada de lo nuevo en el radio, ni nada de eso. A menos de que sea programa de esos paleros donde ellas van a hacer el show y ponen las chingaderas. O que ponen en las viejitas del profe, ponen a Love Machine este. No, por eso. A Love Machine sí la ponen, güey. Pues sí. En las viejitas del profe. En las viejitas, en los oldies y todos se atrugan así. Ahí ponen Love Machine. Y esa siempre va a seguir en la radio, güey. Sí, sí, sí. Sí, qué cosas. A ver, pues yo creo que ya pasamos al anuncio, al anuncio especial de que te vas a graduar este. Te voy a graduar. Ya es que tengo que dar un anuncio. Ya después de lo de Conti, de que ya se fueron todas mis Conti, que están a punto de irse, que Chichán se va a ir y hasta me regalaron una manaca por la puerta trasera. Voy a anunciar mi graduación del fandom de Hello Project para siempre. Ya no me van a ver ni el polvo. Este, bla, bla. No es cierto. Ese no es lo que me he dicho. Eso ya pasó desde hace mucho. Sí, eso ya pasó desde hace mucho. No más que Claudio me tiene amarrado con una esposa del tobillo de que mi madre es cabrón. Usted no se puede reír. Una vez que entras, no sale. Se trata de huir este electrochoques. Además de que es la maldición del senpai, de que, ah, ni madres, tú me metiste en esto, ahora no te puedes ir, cabrón. Entonces, pues sí. Tú me regalaste la broja, ya no, ahora no me saques con que está rehabilitado. Exactamente. No, rehabilitación impossible. Y entonces, aquí estamos y seguiremos, güey, aunque sea medio chiles con un pie afuera o con prácticamente los dos. Con las cuatro nálegas afuera. Entonces, ándale, los dos pies afuera y con las cuatro nálegas adentro. Pero así, este, vamos a seguir, sin ni modo. Y, este, no, el anuncio es en el sentido de que ya les venía platicando. A ver si ya me estoy poniendo serio. Ayúdame a no ser serio. Este, les estaba platicando desde hace ya varios años de que estoy escribiendo un musical este, inspirado en Country Girls. Y cuando sales del closet, ¿qué consta que pediste que quitaras la serie? Sí, sí, claro, claro, la práctica te está traigando. Por favor, continúa. Y, este, saliendo del closet sin... Sí, sí, no hay nada más gay, no hay nada más gay que escribir un musical, este. Sí, ah, ok, ah. Ok, 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 ok. Bueno, tú vas por el clóset literal de que soy gay. Es lo que te voy a decir. No, pues, tampoco. Y ya van dos anuncios fake. O sea, está chido, güey, se generan expectativas, güey. Sí, 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 sí. Sí, si aquí si fuéramos, si aquí si fuéramos, si aquí si fuéramos como, como los youtubers grandes así tipo de grab, pondríamos un contador y luego una pinche música acá épica, y este, y pongamos confeti. Para la otra, güey, para la otra, para la otra pongo así este. Es más, déjame, lo más para continuar con el mame, deja, pongo música épica de fondo, güey. A ver si, a ver si se puede, güey, no sé que se retroalimenta el audio. No, si se puede, no, pues ahorita tenía la música, este, la música sonando, acuérdate. Ah, no, es que sí, yo no estoy en la. Es que tú no puedes escuchar eso, es lo malo. Sí, sí, yo no tengo acceso al audio del bot. Ajá. sí, entonces ya es una, es de que, no, un fake, es que me graduaba del fandom para siempre, pues no, fake. La otra fake es que soy gay, fake. Entonces, todavía el anuncio sigue. Y este, lo que les había dicho, de que ya desde hace, este, rato, estoy con la onda de que estoy haciendo un musical basado en mis amadas, amadísimas, y siempre amadas, de manera incondicional, country girls, y este fue mi inspiración para hacerlo, y lo sigo haciendo, todavía no lo termino. Entonces, este, no, no se emocionen. No, 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 ni madre, es años y años de trabajo que vamos más o menos a la nicha. Pero, este, sí, el anuncio que es lo que le quiero comentar, es de que precisamente hace un año, hace un año, estaba viendo hace poco en mi Instagram, me decía, hace un año el 24 de mar, de marzo, yo andaba por allá, por Yokohama, recordando y siendo nostálgico, y diciendo, Yanami, ¿dónde estás? Y es porque ella vive allá, y entonces, estaba pensando en que sí, estaba haciendo un post, y dije, ah, pues voy a poner el post de Yanami, con el nombre, del, del personaje que tiene en el musical, y este, y dije, pues sí, pero mamas, no puedo hacer eso, porque todo el musical no lo tengo registrado, y dije, bueno, pues sí, pero por qué no mejor, ya lo registro, me quito de pendejas, y dije, pues sí, pero primero, pues terminalo a escribir, ¿no? Pues sí, entonces me dediqué a eso, a escribirlo, el musical, ya como un cuento, como una novela, ¿no? Y este, y lo empecé a escribir, hace un año, y lo terminé para, las vísperas del cumpleaños de Risa Chan, del año pasado, o sea, para, alrededor del 10 de octubre, lo terminé el libro, y yo lo quería estrenar, pobre güey, para el 14 de octubre, para el cumpleaños de Risa Chan, de Risa Yamaki, Country Girls, of course, estamos hablando de lo mismo, y entonces, este, y pues pobre güey, qué chingado, no se pudo, este, por muchas cosas ajenas a lo que es, la parte que yo pensaba que era lo más difícil, que era escribir el libro, pues vamos a ver que no, este, y, y pude, pues las cosas se fueron alargando, hasta ahora, y ese es el anuncio que tengo que darles, que estoy sacando, el, el libro ya está, ya los, ya está publicado, es el, el libro del musical que estoy escribiendo, y es interesante, porque, aquí ya entrando en el, en la onda, pues ustedes pueden decir, sí, pinche off topic, publicidad pagada y la chingada, pero no, bueno, fuera güey, bueno, explotan, esto, 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 esto costaría millones, este, claro, porque acuérdate que, te comentamos de que me tienes con la esposa en el tobillo, entonces yo ahí también tengo derechos de decir, bueno güey, pues chinga madre, pues ayúdame, entonces te explotamos, es una, una codependencia enfermiza mutua entre hermanos, malsana, y entonces, este, y, y, ¿en qué estaba? ah, de que ya por fin ya está a la venta, y viene a colación y no es off topic, porque ese libro, para los que estamos metidos en esto de las idols, y de country army sobre todo, tiene un valor agregado cabrón, porque prácticamente es como si fuera la, el musical y la novela, un fanfic, entonces está muy chido, porque es este, haz de cuenta que es un fanfic, obviamente por motivos de copyright y bla, 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 yo no puedo decir fanfic, y no puedo, poner los nombres de tal cual, etcétera, y aparte que la historia no va por ese sentido, que dicho sea de paso, la historia está muy buena, yo que puedo decir, soy el autor, no, todo lo que diga se usa en mi contra, este, y, y están, son ellas, o sea, son prácticamente las protagonistas de la novela, son las country girls, incluidas, Manaka, y, y Uta, y digamos en un segundo plano, digamos en un plano estelar, de solistas, están las íncobas, este, Erisa Chan, Nanami Yanagawa como, como, y, 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 en orden, digamos de, de importancia, en el libro, porque por ejemplo, Funaki, la dejó hasta el quinto lugar, a Musou, pero porque en el musical, a la hora de la cantada, va a llevar a Ale Cabrón, pero eso no se puede apreciar en un libro, entonces, este, pues ahí, este, le quedan créditos a, 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 que, que peles la chingada de Naranje, digas que de qué trata, dicen en los comentarios, eso guau, eso guau, lo están diciendo ellos, eh, no yo, por eso, no, que, sí, muchachos, es parte de la expectativa, si quieren saber, nos tienen que seguir en el próximo live, dejen su like, suscríbanse, este, donación de cinco dólares, este, ya sé, cinco dólares tipo, ya, ya, ya sé, este, entonces, no se desesperen, porque para allá vamos, y entonces, este, ¿en qué estaba? No me distraigan, chavos, son muchachos, no me distraigan, muchachones, este, la chaviza, la chaviza, no me distraigan, porque a mí ya, ya se me va la onda, jajajaja, jajajaja, jajaja, este, y, ah, que ven, no pude evitar leer aquí un comentario, mis ojos me lloraron, dice, dice, este, Neko, Neko Sama, la momo no cuenta, sí, cuenta, pero tienen que leerlo, chavos, chavos, no me hagan, no me hagan, no me hagan espoilear, pero ya, desde el comentario de Neko, ya me acordé en que estaba, entonces, sí, aquí ya donde es como un fanfic, donde el estelar lo tiene en las cinco countries, ya aquí dicen de momo y ya les digo que leanlo, porque si es, pues leanlo, no les voy a espoilear, este, yo ya lo leí y no sale, no le crean, este, yo no espoilear, pero ya me, obviamente, no estoy mamando, ya me jugaron desde media cancha, entonces, eh, si, este, este es el estelar, en una segunda, este, en un, bueno, en una segunda tanda de personajes, está Manaka, eh, perdón, este, eh, ¿cómo se llama? Ya se me dio el nombre de la vida real, eh, Uta, Uta Shimamura, Manaka y, este, y dejo ahí unas zonas, unos, este, abiertos. Ah, sí, es que, yo, yo no más he leído el prólogo prácticamente, pero sí, 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 o sea, porque he tenido chance, pero sí pinta bien, al chile, al chile sí, al chile sí pinta bien la cosa. Sí, ojalá, ojalá neta, yo sí apreciaría mucho que lo leyeran y que me dieran la retroalimentación, porque está interesante y, y bueno, ahorita les voy a seguir platicando más de lo, ya del contenido, más o menos de qué trata. Entonces, en esas fases, es este, un tamanaka y un extra de, de caracteres que no he definido bien qué podría ser para mí. Bueno, de hecho, en, para mi Dreamcast ya tengo pensado, este, son cuatro lugares, ya tengo pensado cuatro chicas que dan el perfil, pero en su momento lo, lo, se los comento, ¿no? Y, este, y, eh, finalmente, como, como en otro, en ese mismo, eh, trae un rango de importancia musical, hay otros dos lugares, que, este, yo hay, imagino en mi Dreamcast, y en este fanfic, a Mizuki Fukumura, y Haruna y Kubo, que son las que vienen a llenar esos dos personajes, que son, este, eh, 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 ahí, en ese mismo segmento, de, 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 en otro rango de importancia, y, este, entonces, ese sería, básicamente, el elenco, obviamente, hay extras y bla, 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 pero, el proceso de X, y, este, y, y, con eso, parte, es como si fuera un fanfic, se trata de que estas muertes que acabo de decir, las country, y, este, Mizuki Fukumura, y, eh, Haruna y Kubo, eh, Manakinaba y Ute Shimura, están ahí en esa historia, ¿no? Es como si fuera un drama, o sea, que se lo imaginen como si fuera un drama con ellas, entonces, esa es la ventaja, de que, de que nosotros estamos en el fandom, y que somos country army, que la chingada, podemos hacer eso, porque mucha gente, no va a poder hacer eso, y es una last, porque realmente, por ese detalle, van a perder mucho feeling, y, este, y, bueno, ahora, esto, nos lleva al siguiente tema, que es bueno, y a la demás gente, alguien que quiera leer tu libro X, pues, ¿qué le importa, no? En si, qué chiste va a tener, si no sabe que, que las country, si no sabe que, quiénes son los personajes, eso es lo, lo, lo interesante del, del rollo. Cuando yo me decido escribir el musical, finalmente, eh, yo, me voy por una onda realmente, de aportar, un, este, un contenido, y, este, y las country fueron las que me inspiraron, porque qué bárbaras, son una obra de arte en sí mismas, la otra vez estaba viendo un comentario de, de Maki, que decía que, mi manaca no me la toquen, porque es una obra de arte, y tiene razón, yo, este, le, le, tengo una canción que habla de eso, en el musical, y es una parte importante, de, de, de parte de lo que se habla en el, en el libro, y, este, yo opino a eso, que, que country girls, es una obra de arte, y es lo que me inspiró, a querer yo realmente, compartir, una historia, real, de otra cosa, que no tiene que ver, este, para aportar, en, en muchos otros sentidos, a, a, como un libro, un libro X, que cualquiera, que no esté metido en esto, puede leer, y decir, ah no mames, el libro está chido, tiene muchas cosas, tiene contenido, tiene mensaje, tiene, cosas muy cañonas, sin imaginarse, ni qué pedo con las, sí, sí, no es solo, no es solo una fanfic, exactamente, no es solo una fanfic, para nada, se lista muchísimo, pero eso es lo interesante, de que, nosotros como fans, pues le podemos sacar, hasta la última gota del jugo, y se pone muy chida, ahora, ¿de qué trata? ya entrando a, por favor, de eso, por favor, de los comentarios, tienes razón, tienes razón, ya no alargamos mucho este like, entonces, la cita es, para el próximo, una semana, obvio no, yo tengo principios, y tengo ideales, entonces, no, estamos mamando, para hacerlo más, 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 la clásica del youtuber, pero eso lo dejamos, para el próximo video, ya sé, ya sé, dice Kevin, que volví, que nos reconciliamos, Kevin, ponte las pilas, porque estamos hablando, cosas importantes, chavo, chavo, aquí, la pantalla, chavo, chavo, aquí, entonces, ¿qué estaba? a lo que trata, de qué trata mi libro, ya, este, este panfic, que estoy diciendo, este, es básicamente, la historia de, es jugar un poquito, con, con cuestiones también científicas, ¿no?, de realidades científicas, que están, este, en la vida, que aplican en la vida, que aplican en el mundo, y es en concreto, jugar con el tiempo de entrada, de que la historia está, ubicada en el tiempo, en, en una zona más o menos actual, donde, donde las chicas, es decir, las country, no tienen ya relación con, con Hello Project, y están en una onda ya independiente, entonces, yo sitúo, en el cuento, porque es un cuento, no perdamos de vista esto, este, estamos situando a las chicas, ya fuera de Hello Project, en una, escuela de, arte, entonces, ellas están en una escuela de arte, siguiendo como idols, en una escuela de arte, que precisamente, es una agencia de idols, pero no, es diferente, a lo que ellas han venido haciendo, en una agencia de idols tradicional, como Hello Project, donde tienen managers a huevo, donde no pueden tener novio, donde están controladas, y gobernadas hasta su puta madre, donde todo ese pedo, está controlado, acá no, acá es una escuela, de la vida real, donde dicen, pues, ¿a quién para su santo? Ahí chíngenle, y si se equivocan, y si tienen un escándalo, y si publican una pendejada en redes, pues es un pedo, y cada quien ahí, libremente, ¿no? Están en esa escuela de arte, bla, bla, y entonces, se decide, que en esa escuela, va a poner un musical, dentro de esa actividad, pues ellos se dedican a poner, escena, tienen junts, tienen esto, tienen lo otro, y de repente, pues, el jale para este año, es un musical, y entonces, pues, escogen el casting, y dicen, pues, las que van a hacer el musical, son fulanas de tales, que ya lo dije, las cinco protagonistas, y las otras protagonistas, y así, y entonces, de eso se trata, el musical, sí, eso ya tiene que ver, con la cuestión de, de, el mensaje, para la, para la audiencia, ¿no? De que es una onda, de que, el, el musical, trata, de una escuela, pero no de arte, sino una escuela de ciencias, donde, donde, este, las, las alumnas, son científicas, y tienen que, este, y están haciendo su jale, en la ciencia, y, pues, prácticamente es eso, ¿no? Ya leyendo, ya ahí va a empezar, hasta leer, hasta esa parte, ya les va a escapar, la intriga de que, cabrón, ya tiene sentido, y hay algo aquí, que investigar, y que averiguar, que lo pueden ver, les voy a dejar, en la, en la, en la, en la dirección de este, en los comentarios de este video, el enlace, para Amazon, para que vean el libro, y pueden leer gratis, las primeras páginas, todo esto que estoy diciendo, viene gratis, y un poco más, y, sí, un poco más, que es suficiente, para enterarse como a la onda, entonces, básicamente, se trata de eso, son este, el espejo se llama, el, el espejo, el libro se llama, el espejo eterno, la obra del musical, se llama así, el espejo eterno, y es precisamente por eso, porque es un reflejo, y en este caso, es un reflejo, de que la historia, se trata de una escuela de artes, con las contras, y bla, bla, y el reflejo, es la escuela de ciencias, con los mismos personajes, pero en otro personaje, y de hecho, los personajes, cada personaje, tiene dos nombres, y este, y es interesante, porque es un personaje, un nombre para el musical, para la escuela de arte, y otro nombre para el musical, eso les pido, por favor, que le pongan, este, atención, mucha atención, porque si no, no le van a entender, que afortunadamente, no es problema nuestro, porque todos los que estamos, en el fandom, va a ser facilísimo, malos los que no están, ahí si estoy echándole, muchas ganas, para decir, por favor, los personajes, tengan una lista a la mano, porque es muy importante, si no, se van a perder mucho, y entonces, porque es muy fácil, por ejemplo, les voy a mencionar, las cinco primeras, lo que viene siendo, Orisa Yamaki, ellas en el musical, en la escuela de arte, se llama, este, Larisa Yamabuki, o sea, prácticamente, es el mismo nombre, y tú dices, ok, y en la academia, ¿cómo se llama? Se llama, Yulisa Kilar, entonces, pues es prácticamente lo mismo, si lo analizan, y si lo leen, sobre todo, porque estoy pronunciado, no se entiende muy bien, pero ya leí, de esa misma, es la misma, entonces, así, en el caso de, de Yanamin, pues es, este, así, se llama, no, Nana Yanagawa, en el caso de la, de la, del musical, de la academia de arte, y se llama, este, Yanaguni, y, 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 ya, 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 ya de a mí, al revés, wey, 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 y, se están jocando, si, es eso, wey, y, pero es, eso es lo, es lo más chingón de todo, ahorita vean a Claudito, como, 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 se está burlando, pero, él, el, el pidió, él pidió, que le quitaran seriedad, wey, porque eso es parte del gran chiste musical de que es parecen novedades bobas pero sorpresa que aquí nada es lo que parece porque es un espejo eterno donde no sabes lo que está reflejándose y tú crees que sabes y te burlas y así es lo que es la onda de decir ay wey pues me voy a llevar unas sorpresas no le voy a tener eso se llama no ni madre no voy a hacer spoiler no voy a opinar nada de hecho no estoy incluida en las 5 que dije porque dije que de las 5 para irme rápido chichan es chichan por ejemplo el nombre es igualito se llama jizaki mori o sea chisaki pero sin la sede casa jizaki mori ese es el nombre en la academia de arte y en el nombre de la de la de la cárcel es bella porque bella porque es bellísima y luego este que más ya es el mayo sé que también es prácticamente igual es este gusta se llama satanás en la academia de arte sí se llama victoria o se que no sé es lo mismo victoria o se que y este y en la academia de ciencias victor o seco o sea y luego este finalmente musuhunaki es este marina yamanashi nada que ver ahí sí hay que poner tiene que ver musuhunaki con marina yamanashi pues este hay que dar y este y en el en la academia de ciencias es musuh 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 ustedes la vieron ahí llegando al aeropuerto con maletas y que se llama que le entrevistó posesa musuhunaki ese es el apellido y entonces eso sería más o de cómo es la cosa de los nombres hay un cuento de palabras y este y ya lo de momo cómo se llama ya logran a ustedes este y qué chido entonces pues sí ahí les dejo en la descripción el enlace para que lo chequen está disponible en el libro electrónico a mí no me gustan los libros electrónicos como se queja y yo les digo no estoy en esa página es una mierda pero actualmente para publicar cualquier autor que no es conocido tiene que empezar ahí no hay opción y este y así estamos sino pero ahí esté por azares del destino también ya publiqué en formato físico en este se puede tener el libro en tapa dura y tapa blanda pero lo menciono en desorden porque con la tapa blanda estoy teniendo problemas y todavía no está disponible pero la tapa dura ya es estúpido el problema es que obviamente los si les gusta la dura y no la blanda pues ahí está si es la dura entonces es lo malo que pinche tapa dura es cara y este y es la ventaja que el pinche y el ebook pues es una mierda pero es muy barato entonces pues si vale 150 pesos en méxico y entonces este vale la pena hay por favor los que quieran apoyar para que le den una checada baneado si no lo compran este para los que están en esto si es que dicho sea paso va a haber cabildeo en contra de los que no jalen para tratar de banearlos o lo que sea no tratar serán estamos en guerra abierta amenazas de muerte no puedo parar en el establo de méxico no hay idiota más que pasa por ahí entonces estoy en problemas y este y entonces ahí este para que vayan 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 checándolo a ver qué onda porque esto es importante este la onda es que no va a quedar ahí en que así un directo y la chingada así un musical y qué bonito y la chingada ni madres esto se va a hacer y este que si se va a hacer con ellas quién sabe pero ya veremos y este pero ahí va va derecho a la flecha y imagínense ahora sí ya en una pinche contexto completamente puñetero y completamente fanboy country army imagínense nada más que pudiera revivir country girls por un proyecto así osea estaría estaría muy cabrón y no solo country girls sino el country girls este all stars con con este uta incluida y con maná cabezas ay cabrón no mames no mames muy difícil muy difícil pero ya veremos todo depende precisamente de billetes pues es que desafortunadamente así es esta chingadera entonces pues si güey si pueden apoyar para ayudar a que a que inicie las ventas del libro pues estaría chingón para que en un futuro x si pudiera llegar a tener éxito pues imagínense ahora la cosa es ahorita está en español nada más disponible porque pues es un video manativo y que chulada porque pues si bendito español da muchas ventajas y este y estamos trabajando en traducción en inglés pero sí claro güey si voy a lanzarlo en inglés pues necesito una pinche base de decir ah en español vendí 50 libros para poder de perdida no güey y este porque pues ya que vas al mercado en inglés desde cero o sea el chiste es eso también ir creando un hype y por eso les pido su ayuda y colaboración porque ustedes son parte de esto como como contrar mis como fandom de hello project somos parte de esto donde empieza a empezar un hype para en un eventual momento en el que se publique en inglés pues ya haya una basecita en la cual poder este detonar una campaña de publicidad más chida para la versión en inglés para que le llegue más gente no el el libro el musical y eso para potenciarlo de que si le va bien en inglés pues le va bien en japonés y si le va bien en japonés pues hay mano o para poder usar recursos y poder en su momento decir bueno tal vez no van a estar todas las contras pero van a estar dos y dicen ah no pues a toda madre se imaginan y si ustedes se lo recomiendan a dos personas y luego esas otras dos personas se lo recomiendan no no pero peor peor no pero ahorita todavía todavía no voy a entrar al modelo de negocios ahorita todavía no vamos a hablar de lo que les voy a pedir que tienen que invertir güey y que tienen que jalar a otros amigos güey y esos otros amigos también tienen que invertir y al cabo de que cuando ya invitaste a 20 amigos que ya invirtieron tú ya ganas un sueldo y entonces ahorita vamos ahorita vamos a la parte de multinivel no te cae en tu pantera güey y entonces este pero si este por la suave güey sin llegar a hablar del plan de negocios multinivel pues si sería muy bueno que este que colaboráramos todos para que me ayuden en este proyecto que finalmente pues es eso es un mexicano valiendo madre en Japón tratando de hacer algo y este y que ustedes me pueden ayudar para para imagínense o sea si yo como mexicano valiendo madre en Japón lograra influenciar en lo que se está haciendo aquí en Japón con en este caso ex idols de verdad pues sería una cosa este de otro pinche nivel y eso está chido porque es ahí donde puedes influenciar el mercado ya desde otro punto de 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 distancia no ya si te formas un nombre y cosas de esas pues imagínate yo no 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 me voy tan largo pues es prácticamente una eternidad lo que hay entre una cosa y la otra pero nos estamos invirtiendo que es importante el libro es eso que si vale la pena como una lectura este toda la gente lee libros en su vida pues vale la pena divertirse un rato con este porque trata de nuestras idols trata de idols que conocemos muy bien y este y la historia está buenísima la neta ya este que el exposición este ya ya veremos y este para que lo chequen entonces básicamente ya no nos duermo porque ya vi que este los comentarios están muertos entonces este si ya y ya ah no hasta eso somos nueve no no cayó tan feo si si somos nueve yo también dije si ya no quedan más que nada comenta Rebe Soliano que que chido ojalá que le vaya bien a tu musical y a tu libro pues si ojalá este ojalá que si este vamos a cruzar los deditos y a ver que onda Kevin dice me gusta la idea Kevin por eso te etiquetea a tu a tu senpai porque si hay alguien a quien le va a gustar este es madre es a tu senpai la la mitchell y este obviamente pues a ti te va a encantar si este recomendadísimo es imperdible la neta para todo fan de country es imperdible yo me siento muy mal por los por los fans por el fandom de aquí en Japón no puedo compartir porque está en otro idioma y con la pena pero le encantaría a si o más cabrón a todo el fan cautivo adolorido de country es que somos muchísimos este es una cosa imperdible la neta y este y dice miki kawama que a la carlos muñoz no sé quién sea carlos muñoz pero me imagino que tiene que ver con lo de otro estafador otro estafador otro estafador hacer hincapié en el otro otro estafador en el próximo live ya les voy a explicar la estructura del plan de negocios multinivel este es madre y entonces este dice Rodney e infiel el infiel y aún siguen o sea que el wey estuvo viendo el ginafest si nos mandó el ginafest que pueda repetir más tarde sin que le afecte nada y este exactamente si 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 o sea nos cambió nos traicionó nos falló este prefirió ver el ginafest que venir aquí con nosotros está chido está chido está chido wey lo voy a tener en cuenta y y me mamá porque luego Rodney es de los que se quedaba cuatro horas en el stream también 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 el que no mame si no Rodney es de los de adentro por eso te digo abrazos y cariño porque pues Rodney es de los de adentro y entonces este dice wey cudo que si tiene drama lo leeré y te lo recomiendo mucho no solo tiene drama tiene mucho drama mucha intriga y muchas cosas muy dice dice nekosama que lo va a comprar por momo que no le falles si no otro enemigo más este otro filero más hay cuales a cual esquivar está bien está bien que bueno que apoya la causa y este no le va a quedar a deber este no le va a quedar a deber esta champions mira dice dice rigo que el si nos vio a los dos que no es como otros este si de hecho me pasó el pantallazo que tenía abiertas las dos este las dos ventanas este la del la de ginafes y la de la de la es la de la es no como otros obviamente el 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 la estaba en mute y el ginafes estaba en ah si hermano en sonido asumió asumió por los por los comentarios, ah mira otro infiel que hasta ahorita llegas Fichiguille te perdiste Claudioverso es mi hermano es que este es de los nuevos es de los que no les tocó todo lo de antes entonces este con mucho gusto yo soy el hermano pelón del pelón es como en el como se llama en el stream de videojuegos mi comunidad son los pelonchos los pelonchos somos los pelonchos yo soy el hermano del peloncho entonces este mucho gusto y aquí andamos, lástima que pues llegaste ligeramente tarde dice el Leo Daichi que nos veía con voces de idols ya sé ya sé mira hijos de la ya van cuatro el Ginafez jala yo otro infiel y luego Jerry por favor Jerry Peor, porque también hizo su programa en pleno, también hizo su podcast en pleno en pleno Jinafés, y ahora él no nos vio a nosotros, en fin, la hipotenusa este. Ah, o sea, él estaba en podcast. Ayer, no, o sea, ayer hizo su podcast, pero también lo hizo empalmado al Jinafés, o sea Pues es que no se puede otras horas, que agarren la onda los del Jinafés, que cambien su chucadera Ay, güey Sí, por total, Jerry tienes que echarle ganas es imperdible, tienes que poner la repetición ya, de este pinche live porque te interesa demasiado y ya no puedo repetir porque pues ya estamos terminando y este, Kevin Shimakura, Kevin dice que también se está quedando peloncho, y por eso usa fleco. Somos de los mismos, mi hermano Yo también voy a... El usar fleco es el primer paso, este Pero llega el punto en que ya ni eso te ayuda, mira Miras, llega el punto en que ya ni eso es suficiente Yo ya soy de que yo más bien voy a necesitar usar peluchín No, era la lástima, güey, no tiene caso Sí, no, pues yo por eso yo por eso dije chingue su madre Sí, sí, para allá vamos Los de los pelonchos Ya está, cabrón Te voy a decir que tenés de los futuros pelones Pues cuántos somos, está bien Todos somos pelonchos Ya ves, ahí tienes el hashtag para tu canal de videojuegos Todos somos pelonchos Todos somos pelonchos Y una vez Todos somos pelonchos Sí, pues así es, güey Todos somos pelonchos Y así van las cosas ¿Cuánto llevamos de tiempo, güey? ¿Tú qué tienes ahí en cronómetro? Llevamos Dos horas y media ¿Cuánto? Dos horas y media Ah, pues lo usual No, de hecho Sí, no, todavía nos queda otra hora y media Sí, sí, pero Dijo Rodney Todavía nos queda otra hora y media Dijo Rodney No, no Hasta que se acabe el siguiente ginafe la siguiente sección de ginafe chingue su madre La siguiente tarta de ginafe ya sé Pues sí, prácticamente para este para sacarle cocos al buen Jerry y a otros traidores digo, perdón y a otras personas que se integraron que estaban viendo el ginafe este, prácticamente hablamos de la graduación de manaca la graduación de macha y mil veces Sí, te mamaste Perdón, tengo que tomar porque esos errores no se pueden comer Estamos hablando de la graduación de manaca la graduación de chichan y finalmente un anuncio que tenía que hacerle a la comunidad que básicamente es que de mi municipal que estoy escribiendo ya publiqué el libro y que por favor lo chequen porque está muy chido y ya hablamos de ese tema entonces por favor chequen el checa a Jerry no, no, chequen vamos contra el Jerry porque ese es contra el Jerry y es el que más se le tiene que exigir Jerry regresas a ver el video porque no te lo puedes perder es una información sumamente importante para tu espacio vital entonces tiene que ver dice Natalie que yo no vine a ti a veces por estar aquí y eso y porque se me olvidó lo más claro es lo más cínico está bien y pues sí hashtag pray for the pelones ah no pray for pelones y qué cosas pray for pelones para que no me quede pelón por favor recen para que no me quede pelón la repeta pobre güey como te ves me vi como te ves me vi como me ves te verás así es true story con la copita y te desmadre sí qué cosas maldita edad dice si te compro uno me lo mandas con dedicatoria te llegaría de amazon en caso de que lo compres digital pues digital mamas no hay ni madre también se puede comprar el físico por amazon sí y te lo mandan a tu casa ah perdón entonces nada más que ahí les reitero la mala noticia es que el de tapa blanda que es el que está a precio accesible no ha habido un problema y no se ha podido y el de tapa dura para mi sorpresa ayer me di cuenta que ya está disponible puta madre pero el de tapa dura sí el precio pues es caro la neta no mames y entonces este y y es la onda de que pues formato electrónico ya luego cuando hagamos ya cuando hagamos el handshake con chequis y firma de autógrafos es que cuando a la primera que tenga una ida a México firmo todos los libros que tengan sin pedos eso es por por descontar son mis ustedes son mis hermanos son mis amigos estamos hablando ayer estaba haciendo una entrevista para lo del libro pero pues una entrevista cartonadota ¿qué opinas? ah sí cómo no de la chingada no puedes hablar o sea eres el el autor del libro ¿no? aquí con ustedes no porque ustedes son mis carnalitos hablo chingaderas y así porque son mis hermanos o sea y pues obviamente este rollo de el libro de autografía y todo pues claro que sí y deja tú eso si ustedes lo leen va a hacer un stream hablando del libro de lo que contiene todos los pormenores eso encantado de hacerlo y lo vamos a hacer en su momento ¿no? y está chingón ¿por qué? pues porque finalmente es discutir esos pedos con el autor del libro ¿no? que bueno dicho sea de paso si el pinche libro no gusta y es un gran fracaso pues vale madre pero si el libro logra hacer algo pues dice ah sí cuenta ¿no? que de repente el autor este ahí ya está se comenta ¿no? y comentarlo así con ustedes con un grupo reducido de 10, 15 que estuvimos siempre aquí entonces eso está chingón pero porque aquí es una onda interna familiar nosotros somos familia en este sentido ¿no? y este por eso estamos pelones porque somos como Toretto este así es y dice Rebeca Toliano a propósito de lo de Toretto también no tiene un pelo de tontos pues como Toretto pero no creas tenemos todavía tienes tienes habla por ti mismo quiero ser tonto I wanna be dumb sí sí yo quiero permanecer dumb es como hay un chiste y lo voy a comentar sin ningún afán machista pero porque así es la vida no se puede censurar de que decían en la universidad botón de baneo preparado un compañero sí 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 por favor un compañero en la universidad decía no es que dicen que las mujeres que tienen un busto grande obviamente no decía busto grande lo decía como se dice en el Slimes las mujeres que tienen busto grande dicen que son que son muy tontas ah sí lo que dicen son muy tontas y entonces dice el otro güey ah no mames pues entonces a mí me gustan pendejotas entonces este ahí lo dejo ¿no? y aquí aplica aplica para para lo de mi cabello pues sí yo todavía me resisto y yo quiero ser I wanna be dumb yo quiero estar tonto para tener pelos o que sea de tonto pero bueno aquí sí y este dice dice este ya se me movieron los comentarios así dice 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 Lio Lio Daishi ¿cómo lo busco en Amazon? pues de una vez este búscalo se puede buscar por nombre como el espejo eterno y ahí va a salir creo que son hay dos libros en español que se llaman igual este el mío en la portada tiene a una o una monita tocando el piano entonces estamos ahí vamos a dejarles el link sí el link lo vamos a dejar pero pues ahorita como estamos aquí como a la Rodney nos vamos a ir hasta las cuatro horas pues este si tienen tiempo porque lo vayan checando los que puedan así sea nada más ponen ahí en Amazon buscar el espejo eterno y ahí les va a aparecer dice que ya lo encontró dice Jerry pasa el link un lío de una vez ahí deja el link aprovechándote que ya lo hayas ah pues sí igual y tú sí lo puedes poner tú que eres el manager administrador no pues que ya lo hayé ya lo hayó puede poner el mismo o pásame el link o que me pase el link a mí por por whatsapp como como se le haga más más fácil dice Jerry que eso chingón esa voz sí me gusta pues sí Jerry sí Jerry sé de lo que estoy hablando y hay que hay que leerlo está bueno el chisme simplemente como eso todos los country army habla de lo que vas a ir a firmarlo a México pero sí la onda chismosota chismosota y este sí y de lo que y de lo también ahí estaba diciendo pero se me perdió el comentario que decía que iba a ir a México ahí está dice Mickey Caguana que no pero no dice así vamos a tratar de interpretarlo pero no vengas a México a la Erippon con tu jetota con tu jetota chale pero es que así la tiene ¿cómo le hacemos? ya no conozco a Erippon pues es lo malo que sí hay que las jetas así las tengo es este denominación de origen calificada I'm so sorry pero pero pues no vamos a tratar de tener la mejor actitud para ir Champions a ver a todos mis hermanitos ya firmarles los libros y bla 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 y los cuadernos llegas tarde chavo chavo es que pregunta tu hermano tiene un libro bueno van a tener que aventarte en el stream después de la la repetición también pregunta que si hay alguna historia de la familia aparte has llegado tarde desde desde que empezaste también o sea porque él es fan de hace poco por decirlo relativamente entonces este pero luego te paso para que veas que si tengo una historia ahí a la mano luego te paso y tengo un video de como conocí Hello Project Guille y eso lo lo involucra Ángel entonces luego te paso el videito por ahí por eso sí gracias a locos como yo metimos a locos como Claudio entonces somos los pelones entonces este dice Rodney Nakajima basado me imagino que se refiere a que está basado por el chiste no por el chiste de por el chiste de este de la de la de las de las tetonas este basado es un argot un argot centennial este háblalo habla disculpen mi ignorancia es que yo ya soy chavo rucco más rucco que chavo entonces dice el mismo destino que Funamaru ¿quién? de tú porque cuando ibas a hacer el chiste este de que yo quedé preparando para banearte este si es que ibas con un delay bien machi bien machi por eso ya no leo eso pero bueno este ya sé ya sé a verlele pues güey por tanto dice antes que cuando un especial de abono pues a ver si lo armamos en estas semanas este porque la próxima ya tenemos otra ya tengo otro plan pero si luego si hace falta ¿eh? sí ¿qué? no nada se me cruzan las cabras se me cruzan las cabras nada cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia este no, no, no son mis defectos ah, dice no, pero eso es como las de Toretto ah, no no tenemos o si tenemos no, si si tenemos muchas historias este de familia lo Toretto este luego te las luego te las luego te las platicamos este no de hecho güey este Guillermo no tiene estómago suficiente para las de Toretto que hemos pasado algo para trancar la puerta sí, sí tenemos y bastantes este muchísimas me da risa como están empezando a llegar todos los que andaban en el Kina Fest y luego este es el after y luego este es el after se pone Rodney este es el after y chingot ni tan sinicote por eso lo queremos y este este es el after ah, sí mira, dice que esa se ve la historia del Playstation 3 este Guillermo este y lo dice por él de todo esto como le va la Funamaru ¿cómo? ah, sí de todo esto como le va la Funamaru en ventas eso está interesante analizarlo no sé luego checo números yo tampoco sé güey me, 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 pedia a trabajar desquita el sueldo que no te pagamos este ya sé este y ya yo creo que ya más o menos ya es este ya es lo ya, ya, ya ya empezamos con la con las despedidas porque me estoy cayendo de sueño es ya sé dice Guillermo que vos no me conoces ¿de dónde es Guillermo? de, no de de Costa Rica sí creo que de Costa Rica este no, del Salvador es del Salvador sí, ya me acordé sí, pues sí pero no yo a lo que me refiero de que quizás Guillermo no tiene el estómago es de que son muchas jaladas estoy bromeando de que nuestras chingadras de Toretto Style son tanta pinche pendejada que la neta se necesita tener mucho estómago para tanta pendejada entonces eso es a lo que me refiero no tanto porque por otra cosa ¿no? y este y dice güey cudo un after de 5 horas hasta que inicie el siguiente jinapet y poca y pinche Rodney jalo que raro que raro que raro pinche dos minutos ay no ah mira y se vendió 5k con su albo de cover ¿sabes? bueno nada está muy bien para su albo de cover sí sí o sea nada sorprendente yo porque luego que saliera que saliera así con que vendió 50 mil copias o sea porque ya luego ya no se sabe este sí ya sé oye y este ahí dicho sea de paso pues pinche este Funamaru tiene un muy buen padrino ah sí 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 entonces ahí cuando tienes un buen padrino pues es muy fácil hacer algo no no pues estuvo estuvo mamón que las las Tsubaki estuvieron en la presentación de ese álbum no no ahí güey Saori con con este con Funamaru tomándose la pot Kiki güey después de que dijo que Kiki era una persona este que era que era que era todo lo malo que podía ser era la síntesis de todo el mal este y este y luego ya ves lo que dijo también de mi pobre Saori güey la puso así o más este en el congal güey o sea cabrón y este y aún así cachetito cachetito y para la foto para el Instagram por mamá sí no 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 y luego abriendo abriéndole concierto a Iri en el Budokan no 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 ya sí si ves que son cosas surrealistas sobre todo por lo de surrar pues ah sí dice Sandy ja 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 yo sí quiero el chisme tengo mucho estómago y a lo mejor tengo historias iguales o peores ah sí Sandy tiene historias de toretescas sí Sandy también tiene también tiene este sí hay que hay que hay que ir implementando alguna iniciativa para para compartir todo ese lado oscuro de la vida pues luego es que luego luego te invito luego hacemos reunión hacemos stream así de reunión no stream hacemos videollamada así con la banda sí con la bandera y con las preguamas ajá y ahí se sueltan las ahí se sueltan las charras sí ahí se sueltan todo qué bonito dice Sandy volviendo para terminar su comentario quién es el padrino ah pues sí ya puso después ya decía yo que Funamario tenía sponsor sí sí es que de otra manera no se puede o sea huevo que tiene que huevo que tiene que tener alguien detrás sobre todo por lo de por detrás este para para que para que el todo o sea después de todo el cagadero ahí este ahí ande sí exactamente y entonces este pues sí quién sabe quién será el padrino pero lo importante es que el padrino se ve que las puede porque los hechos están a la lista díganme quién más wey les pongo ejemplos muy rápidos mei mei mizuki murota este no más con eso ah mira me manda me manda mensaje me manda mensaje el Virgil dice que ya compró tu libro que leyó leyó la sinopsis y lo y y lo ganaste ok good muchas gracias no como estos si son fans de verdad no como otros yo no dije nada yo tengo que ser un cliente el man de un caballero sí tú no puedes tú no puedes decir eso pero yo sí puedo entonces este ya vas a poner una estrellita en la frente a Raichi no como no como otra ya sé pinches digo perdón yo no puedo decir nada de mi audiencia mira ya vimos ya vimos que decir ya vimos que decir pendejero luego si deja o sea este ser funable luego luego te abre puertas bien chingonas sí wey y este aquí vamos a rescatar wey a propósito de los dumps que Roddy Nakajima dice contexto con lo del padrino oh my god ¿por qué no se acabó el jinapez? pongan atención estamos hablando de que Funamaru tiene un muy buen padrino porque está haciendo cosas muy muy chiquitas ya lo expliqué también ok gracias este sí 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 ah sí ya ya ok ok te estoy diciembre te estoy diciembre yo llevo delay wey pues ya puede síguele tú pues dice que me dan ganas de ponerme un meme de Funamaru y Kiki juntas y de fondo poner la rola de junto a mi carnal ya sé dice Leo metrópulo sinopsis qué chido este ándale vayan a leer los sinopsis todos rápido ya se tardaron este sí no aquí ya vamos a aplicar la de este la del modelo de negocios la de la de comentarios desactivados solo para los que ya este ya compraron el libro ya compraste el libro para activarte los comentarios para abrirte los comentarios no money no talk no money no talk money talks referencia finísima yo sé que tú lo entendiste Rodney money 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 sí así es correcto y ok a ver dices que este güey dice es que es que güey no puedo unirme al club porque no estoy porque yo no estoy pelón uy perdón ay no aceptamos rapados también ay pedo todo lo discriminan sí ya sé Natalie yo solo tengo canas esta es la mejor dice Rodney mi nuevo libro luna de plutón ay eso es mame que a lo mejor no entiendas pero es que ese cojo se llama dross a dross si lo debes de ubicar es un pinche youtuber de morondaga sacó un libro que se llama luna de plutón y luego entonces hizo un mame porque tal vez cada video estaba spamee entonces ya era de que de que en todas partes ya estaba el mame de que les vamos a explicar esto y ahí va lo que dijo fulano así no sé un salseo x de cualquier cosa lo que dijo fulano y luego sonaba mi nuevo libro luna de plutón así es así un pinche meme bien este bien pendejo con eso ok si no pues gracias por el contexto porque pues jamás en la vida sabía eso está chido disponible en todas así vamos a estar en el nuevo canal que voy a tener que hacer que es este country nights porque de aquí de hello nights me van a bañar me van a bañar a la verga primero que nada va a ser este farándula country gears y y country gears foro latino ay cabrón nació el libro después de ir un concierto de country que dicha la tuya dice dice este y es que es eso ahí platico en la introducción que es lo que está leyendo este virgi de lo de de que mi inspiración volvió después de de un concierto con country gears en kobe cuando las voy a ver bien chiquito ahí el lugar no 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 otro pinche pedo y ahí dije no manes esto esto me movió y ahí me inspiró y para real dice daishi que donde puede escuchar las rolas de que dice la introducción del libro ah que chido este ahí ya hay varias rolas terminadas pero no están producidas porque como voy a producir unas rolas en las voces originales entonces está cabrón yo de todas maneras estoy embarajando elementos por vocaloid y con artistas de doblaje con seiyus tratando de ver si hay quienes pueden hacer las voces imitación de las country y este estamos viendo esa opción pero realmente está muy verde está está muy verde y desafortunadamente por eso no no hay todavía este la onda de no se ve ahora sí que ni para cuándo sacar alguna rola pero pues no se descarta ojalá que haya algo porque sería buenísimo dice Sandio y Ángel y cuando ganes los millones con tu libro ya te conseguirás japonesa qué buena pregunta más bien lo que dije fue un un lapsus de sinceridad porque una cosa conlleva la otra ya teniendo billetes ya las japonesas solitas llenas y por montones entonces este sí la receta no una aquí cartera mata cartera mata carita ya ves ahora lo de Airi también sí sí supiste que este sí sí con su futbolista con su futbolista este con danga sí pues anda de playboy en Alemania o sea pues si andas como futbolista jugando de segunda división en Alemania pues es este es porque andas de playboy este sí entonces este y luego espérame que tengo es que es que esto está bueno nomás que tampoco vas a entender la referencia bueno no sé no sé si no sé pero no creo dice pues como dice es que se mueve ya confías se te apareció la puerta pero es que eso es una referencia al mayonesano Hello este al dorama nuevo que sacaron de Hello Project es que hay un dorama sacaron un dorama de y en el dorama básicamente voy a hacer voy a hacer spoilers porque ya se acabó también no mamen básicamente haz de cuenta que trata de de Hello Project pero es o sea salen salen varias de Hello Project este y aquí es de que cada cada capítulo es aparte o sea cada capítulo puedes ver un capítulo y no te es random y no te afecta no tiene un orden per se este pero la temática es así como que alguien tiene un grave problema y luego la la otaku de Hello Project le enseña una canción y luego después de escuchar esa canción se le abre como que una una puerta mágica la puerta entra en esa puerta y luego se topa con con las miembros de Hello Project que toquen en ese por ejemplo uno fue Moremosume o Chanorma ponen uno de los grupos y luego así una una fase de que de que están ellas practicando y que le chingan y bla 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 y luego ya despierte y que chingos que me pasó y ya exactamente la rosa de Guadalupe que que es esta flor y ya después eso ya se inspira a este a hacer a lograr lo que a a como si a dar el paso que nunca había dado o así o sea básicamente pues apareció la puerta en el Kobe es Lope y este y pasó la puerta y decís oye que si es cierto si es cierto a ver dice que que noticias tiene sobre el grupo o sea toda aún está tratando de hacer algo con un front o ya están divorciados los los a toda los a toda boys y ahí este no tengo noticias concretas pero lo que sí puedo ver porque los he seguido ahí un poquito de lo que se cansa ver y es que están divididos o sea los cada quien jaló para para diferentes algunos están jalando con Angerme algunos están jalando con con Billions o sea dentro de su actividad normal pero juntos creo que no están haciendo nada así como el equipo este maravilloso y matón que generó maiza toda no está en activo como equipo están cada quien por su lado haciendo cosas que las hacen muy bien por ejemplo yo rescato y siempre nunca me voy a cansar de rescatar a la letrista Ameko Kodama que es una genio para las pinches líricas de de este de idol ¿no? la que hizo Itochi Kutego Mene y varias de las más chidas rolas de country pues es parte de ese equipo ¿no? y todos siguen ahí pero este haciendo sus actividades juntos pues no y es bien interesante porque también pues mi mamá y Satoda sigue siendo la dueña de country girls y este de papel ¿no güey? y lo que sea o sea los derechos me refiero y este y eso está está muy interesante porque Satoda es una mujer de negocios business is business y este no money no talking money 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 y etc te pueden hacer muchas cosas y este y dice Leo Daishi que ya tiene su fan nuevo esperando las rolas gracias y luego después pone este sigo esperando el MV completo de fiesta a fiesta puedo esperar estas rolas ah perfecto estamos en el mismo canal no te voy a fallar menos menos que fiesta a fiesta si te vas a si vas a ya me me tranquila un chingo digo ya ya la vara la vara la vara está este la vara está graciosa porque pone pone Guillermo y donde vive tu hermano pero lo gracioso es que luego le contestas Andy en el título dice desde Japón dale dale y ya dice que no ve que no ve el título pero si está pero es que es que es que es que es que Guillermo es que Guillermo Guillermo después te platico genio y figura pero mira pero también pone no sale el título y como llegó a Japón no pues este por debajo de la tierra es un topo es lo que no sabes este la historia corta es que se le hincharon sus huevos y era Japón y este y logro de mochila casi nadando y logró y logró el sueño a base a base de comer una marucha en cada cinco días este este a ver dice donde veo los dramas de las HP por ahí está es que no sé quién chengas tiene alguien pásenle los linkus de Camila Plux este bueno dice es la puerta negra de los tigres del norte pero yo sí los candados la rosa golpe pero HP pero de HP la rosa de Tzunku este la jaro rosa de Guadalupe de Guadalupe Dice Lio que solo leió la introducción y que ya se emocionó que va que siente que va a amar el libro que ya necesitaba algo que le motivara a volver a la lectura yay super yay ojalá que no como otro que diga así este yo tengo que ser respetuoso de mi audiencia pinches pero si este que bueno me fascina tu comentario es neta que me siento muy agradecido muy halagado de que aprecies lo que lo que estoy haciendo que chido pues ojalá que te siga gustando yo creo que si y adelante adelante caminante que emoción si mi que ahorita ponemos porque dice que pongamos el link en el grupo de whatsapp si ahorita ahorita te lo ponemos para que no se pierda más que nada si no pues ahí lo voy a estar spameando todos los chingados días no te apures dijo a ver pasen pdf acompáñame en esta triste historia yo este tenía un como se llama un buffet una un este como se llama un grupo pues un grupo de gente a la que le pasé el libro en pdf para que me ayudara a recomendarlo y bla 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 y que crees que no funcionó que no lo leyeron entonces este sea cabrón true story entonces pues si cual pinche pdf cómpralo déjate de mamadas está 150 pesos y este cuando te vea te lo reembolso cabrón y este o sea la neta no funciona así si lo regalas y aparte es más está ahí todo el principio es gratis lo puedes leer todo el principio es gratis y este sin pedos y además el préstamo de libros si alguien lo compra por ejemplo en este caso que ya lo compró Virgil él lo puede prestar a los demás sin que paguen está chido eso yo sé cómo es pero si tiene la opción entonces pretextos no hay entonces Champions los que los que quieran los que realmente quieran hacerlo lo van a hacer no importando si lo tienen que pedir prestado o si o si este o si lo tienen que comprar además de que pues el precio está accesible 150 pesos mexicanos dice dice Jerry que le vale verga hello project que es lo que quiere saber si cómo está la situación por allá con las tensiones con los misiles de Corea del Norte no lo digo así pero tú sabes no 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 es un poquito off topic pero rápidamente les puedo explicar la situación geopolítica está muy tensa en la península de Corea por el conflicto en Ucrania de que ahora como todo el mundo está distribuido en Ucrania pues Norcorea dice ahorita puedo hacer lo que quiera y pasar relativamente desapercibido y presionar a Corea del Sur entonces eso a los misiles no es nada más que lo mismo estar presionando a Corea del Sur y a Japón dicho sea de paso pero el primero que lleva la presión es Corea del Sur porque es el primero que le lloverían las bombas nucleares están ahí a 5 minutos de Pyongyang y esa es la pinche situación la realidad es que no va a pasar nada no va a haber eso a cada rato ocurre eso es recurrente misiles lanzan cada 2 o 3 veces por año eso no es nuevo no tiene nada de nuevo pero si es más fácil que haya una escalada militar o un conflicto en Taiwán que en las Coreas entonces eso sería básicamente la cuestión pero si ya es hasta ahí no nos vamos a meter en estos sistemas porque si no ahí si me funean de las asociaciones terroristas llamadas redes sociales entonces ya dije demasiado ya por favor entonces dice Guillermo yo te dije el PDF entonces me confundí yo quien sabe lo mismo pero es que también Rodney puso un link mega o sea contestó a lo del PDF y puso un link mega por eso o sea tiene razón y no a ver dice ahora necesito saber a quién se refiere no como otros pues todos los que no lo han comprado que nótese que no que entiéndase que es mame obviamente porque luego este ya saben a ver y luego dice que es pobre Guille este ah pero ahí anda jugando videojuegos este en su computadora no si ves que pues es que es estudiambre tú ya sabes cómo está el ah no si cómo está el cotorreo este todos los sufrimos y ya sabemos todos somos estudiambres si no si luego está chido pone pone este cómo se llama pone en eco dice cómpralo si no lo lees ya es tu pedo pero su ganancia nadie se la quita son dos cosas una es la ganancia güey y la otra la ganancia es lo de menos y la otra es el la cifra de decir ventas como quiera que sea no lo leyó sí 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 pero decir sí sí decir best seller este best seller 101 ventas porque uno no lo leyó y lo compró super good este a ver ok taiwán es un estado legítimo sí pues si eso pero eso sí ya dijimos que podamos hablar exactamente ay güey dice larijo está en vivo cállate sandy porque ahorita se nos van a caer los los nueve mil los nueve mil views se nos van a caer este yo tengo yo tengo ya cuando se le infle la cifra arijo ya le ponemos nosotros en los comentarios de nada este a ver me dejas transmitir ahorita es que son chingaderas güey está tratando de humildemente hacer las cosas y llegan y te no ni más déjale digo no mames lo que dijeran del del live del hijo ya lo voy a cancelar ahorita ya bueno entonces pues ya este creo que ya tratamos ya tratamos todo lo que lo que había que tratar ya está de más como siempre hubo el cotorreo este del 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 after este pues entonces ya por hoy por hoy acabamos como dije en teoría ya saben porque luego digo digo eso y no pasaba en 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 veinte días no con los likes sale este pero luego luego no me presento en un mes pero bueno esperemos que el próximo jueves que si que si quiero hablar de lo de 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 nos vemos ya estamos ya estén pendientes ahí para luego luego que 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 munra vuelva a revivir y hagamos el 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 siguiente méxico-japón este soy munra el inmortal ya que ya que ya que podamos volverlo a sacar si es que no saben el costo que es volver descongelarlo y todo el desmadre o sea no no es por otra cosa antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo peloncho inmortal inmortal ah si si Leo es que se me ha olvidado pero si este luego ahí nos ponemos este con eso pero si este en total que entonces ahí estamos este ah que interesante esto eh este proyecto que traes con Leo que interesante cuando pases en el pack este total si luego hacemos una reunión Mickey o sea de por si ya tengo pendiente yo creo que de esta a la otra porque voy a estar ocupado pero de esta a la otra hacemos reunión este igual pues ya cuando quiera cuando quiera Munra asistir pues ya es bienvenido y si no pues no es hay que venir hay que venir más seguido y bueno entonces como siempre ya saben muchísimas gracias por ver este el el programa por por escuchar todas nuestras andeses muchas gracias ya saben que este el tiempo es algo muy 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 valioso mira te escuchamos todo tu pinche este rollo mareador de hace rato así que ni ni le hagas a la te lo hagas a la mamada porque si te apago la te apago la cámara bueno como siempre muchísimas 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 gracias este por ver el directo ya saben que para mi el tiempo es algo muy 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 valioso entonces de verdad de todo corazón les agradezco que que se hayan aventado aquí estas casi tres horas este escuchando nuestras babosadas este entonces tengan una bonita noche no se desvelen demasiado pues también tú guillén que dice ya te vas pues también tú acabas de llegar este ya te vas mira ya para no batallar así vamos a hacerlo extensible la próxima vez de que cada por cada cinco dólares le agregamos un minuto al este al 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 live este pero bueno entonces saludos este edith gracias por por pasar por acá es una amiga de la vida real pero que 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 luego este apoya el el movimiento apoya que ande uno aquí haciendo sus babosadas este dice vámonos a otro ginafez porque el pasado me lo perdí pues sí ándale ya 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 para que es que si seguimos luego no van a ver el próximo ginafez este bueno Rodney sí porque es traidor pero este así lo queremos entonces tengan una bonita noche este descansen no se desvelen mucho y este ahí estamos al pendiente para las las próximas este emisiones entonces muchísimas gracias algo más si quieres agregar este ángel antes de que y pues eso que muchas gracias a todos este por por darnos este espacio y poder compartir con ustedes este lo que andamos haciendo desde acá de japón y todos los demás de las opiniones de hello project de que ya hablamos de las chicas también y este seguimos adelante me encanta venir a a platicar con ustedes y hacer este rollo desafortunadamente aquí en japón es muy difícil sacar tiempo porque es una pinche psicosis cabroncísima de trabajo 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 y no queda mucho tiempo para nada pero pues sí ojalá esto sirva y el estar en contacto con ustedes ya desde el punto de vista como lectores pues va a ayudar un chingo para poder seguir viniendo a la próxima vez ya pronto a seguir adelante con los streams y con lo que hemos venido haciendo ya desde hace mucho tiempo gracias gracias por su tiempo y gracias por el apoyo y seguimos adelante muy bien bye 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 また bye 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 bye